Muy buenas tardes a todos. Aquí me encuentro con un viejo amigo que tenía muchos años que no miraba y pues ya tuve la oportunidad. Estamos ahorita en Tijuana grabando este podcast y pues le quiero presentar a mi buen amigo Mario El Cachorro. ¿Cómo estás? Aquí andamos, compa. Qué gusto saludarlo. No, pues aquí andamos encantados de saludarlo y pues qué mejor que encontrarlo en esta faceta nueva, ¿no? Ahora. Ahora con esto del podcast, fíjate. Qué chingón, ¿eh? Qué tal madre, la neta. Ya tenía rato que te quería invitar porque, pues bueno, ya sabes que esto del podcast es para platicar, ¿no? Sí. Y decir cosas que uno no puede decir en... Y fíjate, es mi primera vez, viejo. Sí. Así que sácate la baselita. La baserola, perdón. La baserola, pero bueno. Pues bueno, ya tengo rato que te quiero invitar porque siempre me has contado un chingo de historias, güey. Historias que a mí me gustan mucho, güey. Las historias que me cuentas de toda tu trayectoria porque tienes cuántos años, güey, cantando en el regional mexicano. Échale pluma, compa, güey. El 93 empecé. Aquel 93 ya vienen casi ajustando 29 años, 30, ¿no? Si no me fallan las cuentas. Es un chingo. Y todo lo que me has contado de todos los artistas, desde el menos famoso hasta el más famoso. Sí. Y todas las composiciones que has hecho, las historias que me cuentas. Y las historias que me cuentas de que te ha tocado cantarles a narcos o fechas privadas. De todo, hay de todo en la viña del señor. Y me tocó estar desde el cassette. Y luego me tocó verla, verla hacer el disco, el compact disc que era antes. Sí, 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 la neta. Yo me, yo me, pues me gusta mucho cantar contigo, güey, porque siempre aprendo cosas relacionadas con el mundo ese que te dije ahorita de las fiestas que vas. Sí. Y también lo, pues, lo del regional mexicano, que platicamos de los nuevos, nuevos artistas, de, de youtubers y todo eso. Toda la bola de cabrón. Yo te quería invitar porque sé que ahorita podemos, este, sacar muchas, muchos temas, ¿no? Se puede hablar sin tapujos. Exactamente. Y bueno, ahorita, para empezar, eh, hablando ahorita de los artistas. Yo no sabía, güey, que, que Julián Álvarez era tu, tu segunda voz en el, ¿qué año? En el dos mil, ¿qué? Dos mil. Pa' los años, compa, pa' los, pa' los años soy malito. Dos mil cinco, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos por ahí. Lo que pasa es que yo traía a la banda MS, eh, lo que mucha gente no sabe. Yo traía a la banda MS de Mazatlán, Sinaloa, que casi nadie conoce, ¿verdad? Pero los contratabas. No, la MS, ha de cuenta que nosotros lo agarramos como banda, banda, banda particular de Mario el Cachorro Delgado, pues. Ajá. Entonces, con ellos andaba Julián Álvarez y andaba el, el Walo, que anda ahorita todavía. Pero en ese entonces Julián no era, no era famoso. No, 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 pues no era, no era, no era nada. Era el cantante de la banda, pues, y le tocaba de repente hacerme la segunda mía, así como también a Walo, pues. O sea, tú eres solista. Sí. Y bueno, quiero, necesito un grupo. Ah, pues contrato esta banda a la banda MS. Sí. En aquel entonces, pues. Pero no era nomás contratar la banda. Ellos andaban como banda, la banda de base mía, de Mario el Cachorro Delgado. De cuenta que la banda que yo traía para todas partes, pues. Ok, ok. Era la banda MS cuando, cuando yo, cuando me representaba mi compadre Eric, el Terrible Morales, de aquí de, de Tijuana. Por eso hay una muy buena amistad con, con Sergio, que es el director de la banda MS. Quedó una buena amistad y con Julián, pues, también. Ahora. Todavía son compas. No se acuerdan ya, ¿verdad? De los viejitos, de los... Pero no, pues, Julián dio un, dio un putazo muy grande, güey. Sí, sí, sí. No, sí, Julián. Y tú te imaginabas que iba a llegar así a, eh, llegar a ser así de famoso. O sea, era, era tu segunda voz. Mira, te voy, te voy a decir la neta. Yo pienso que en esta, en esta, en esta, en esta pinche internet iba a ser, en este podcast voy a agarrar varias broncas porque voy a decir la mera neta. Sí, 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 tú dale. Julián, eh, yo pienso que nadie en la banda, nadie en la banda se imaginaba, se imaginaba lo que iba a llegar a ser. Digo, y veo con beneplácito que lo logró, ¿verdad? Que a toda madre. Pero yo te puedo decir que nadie en la banda, nadie en la banda se imaginaba lo que, lo que iba a llegar a ser. Todos se tienen que haber quedado así como asombrados. Pues, porque, porque en ese tiempo, compa Gudri, ni siquiera Julián era, era el cantante como el número uno de la banda, pues. Era, siempre, siempre yo veía que era el, el gualo, pues. Entonces, Julián era como, se puede decir como, pues, el segundero del gualo, pues. Pero no así como de que era el, el bueno de la banda, de los cantantes, no era el bueno. Oye, fíjate, aparte de, de, de Julián, tú lo conocías cuando no era famoso. También a Valentín Lizalde, que ahorita vamos a hablar de, 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 lo de Valentín. Mi compadrito, se cocina aparte. Pero, sí, pero fíjate, también lo conocías antes de que fuera famoso. Sí, sí, sí. O sea que tú, ella, eres un ícono aquí en el regional mexicano. El que no conoce a Manuel Cachorro Delgado, de los artistas, no, no conoce la, la industria de música. Ponle que la gente, ponle que la gente no me conozca, pero los artistas me tienen que conocer a huevo. Sí, no, no, sí, pues es que también eres compositor y les, le has compuesto a varios artistas, ¿no? Sí, yo a mi compa Manuel lo conocí antes de que fuera famoso, antes de que, de hecho él, yo lo conocí en una privada, en una fiesta privada y él, yo me acuerdo que él todavía usaba los trajes de su papá, que le quedaban medio holgados, pero todavía usaba los, los trajes de, de su papá y él me abordó diciéndome que, pues él admiraba mucho la música de, de El Cachorro, pues porque yo tenía muchos más años que él trabajando, pues. Entonces, una de las canciones que le gustaba a mí es una que se llama Los Momentos de Ternura y, y por eso me abordó, pues me dijo, no hombre viejo, yo para mí es esa rola. Y, pues ya después, cuando le tocó figurar como Los Grandes, el viejón quiso que yo lo acompañara a la, a la mayoría de sus giras. Yo pienso que, no puedo decir que todas, porque se me tiene que haber ido a alguna u otra, pero, todas las, la gran mayoría de, de, de fechas en Estados Unidos y en México, yo los, yo lo acompañé, siempre. Oye, ¿y tú que tienes todos esos años y que has conocido a un chingo de raza? Supongo que te tocó, pues echarle la mano a alguien, ¿no? O sea, a un cantante que te pida, hey Mario, este, una ayuda, algo, y que tú los apoyes. Y ahorita, por ejemplo, en este caso, ¿no? Julián, cuando Valentín Nesade vivía, no sé, en aquel entonces, que, que no te quisieron apoyar o algo así. Tío, porque a mí me ha pasado, por eso te quiero hacer esa pregunta. Fíjate que no tanto, no tanto como apoyar, me ha pasado, me ha pasado, pero no tanto como apoyar. Simplemente, como de repente, como sabes lo que en algún momento a lo mejor hiciste por ellos, lo que en algún momento tú les serviste, pues de repente les hablas con la confianza de que, no, pues mi compa. Y de repente, de ellos para ti, pues no es como la misma, no es como la misma confianza, o no es, no es igual que antes. Ya se quieren manejar con un cierto, hey, espéreme, ah, cabrón, digo yo. Y, y sí me ha tocado con varios, con varios, sí. Pues échate a ver uno. Cuéntanos de alguien que, que tú te tocó echarle la mano y después ya que estaba arriba. Mira, te, te voy a decir, y sin, y sin el, el afán de como, como decir que son malas personas. No son malas personas, simplemente a lo mejor abrazaron la fama y sienten que así tiene que ser. Y, pues, el, el pensamiento de cada quien es respetable, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un compadre en la música, mi compadre Roberto Tapia, que todo mundo, bueno, la gente que le tocó estar cerca de nosotros sabe, sabe que yo le eché la mano. Yo platico, he platicado esto que alguna vez, alguna vez yo muy emocionado, cuando él, cuando él empezó a funcionar, pues, alguna vez le dije yo que, que grabáramos un dueto, pero yo era lo más seguro que tenía, ¿no? Era, no, puta, mami, compadre, pues, nos criamos juntos, hijo de la chingada. Y, pues, no te puedo decir que me dijo, no, o sea, que si a la riata, compadre, no te puedo decir eso. Pero simplemente nomás como que, ah, sí, no, dame chancita y vamos, vamos a ver. Y después veía yo que sacaba un dueto con fulano, un dueto con mangana, decía, y mi compadre, eso fue de plano que no me quiso hacer el paro, pero bueno, ni modo. ¿Puras largas? Sí me, sí, la verdad, sí me, me llegó a agüitar, pero jamás, jamás como para decir, ah, ya no le voy a hablar a mi compadre, no, nada de eso. Pero si, si, si quieres que sea honesto, sí dije yo, entonces, ¿cómo que no se podía si se está pudiendo con otras gentes? Pues, a lo mejor me tenía yo que ser más insistivo, pero pues, no, pues dije, ¿pa' qué chingados? Me ha tocado también, por ejemplo, en Gato Madre, ya me solté, ya valió madre. Bueno, pues, pa' eso es esto, pa' eso es. El otro día me hicieron una entrevista y no sé si te ha tocado ver al AVI, compa AVI Bohemios. Sí, sí, sí. Me hizo una entrevista y me dijo, ¿quién lo ha mandado a la verga? Y le digo, no, pues mira, también, por ejemplo, una persona que en algún tiempo yo le eché la mano y no con el afán de referírselo, pero por ejemplo, a mi compa, a mi compa Remy Valenzuela, yo le iba a hacer la primera producción. De hecho, estábamos pensando en cambiarle el nombre. No, es que estábamos como peleando porque yo le decía, compa Remy, Remy Valens, se oye perro, como Richie. Richie Valens. Sí, se oye como Richie, le digo, o sea, no, dice, pero, pues, ¿cómo le podemos poner? Y ya, bueno, hubo un acercamiento y la chingada porque nadie le echaba la mano. Entonces, yo me acerqué y dije, no, pues yo, yo hago la producción. Entonces, total que no se hizo la producción, pero yo me lo llevaba de repente para mis presentaciones privadas para que me acompañara con el acordeón. Me gustaba mucho como tocaba el acordeón, bien alegre. Y después, pues ya, el fenómeno, Remy Valenzuela. Ay, qué a toda madre, mi compa. ¿Cómo anda? Y la chingada, diga. Y no, y viene a toda madre por Instagram cotorreando, ¿no? Y viene a toda madre y le dije, se me hizo fácil porque, ¿te imaginas? Yo también tengo mucha gente que me sigue y a la gente que también trato de contestarles por redes sociales, pero, pues, es un chingo de raza. No porque soy muy famoso, pero es un chingo de raza. Sí, 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 ¿no? Entonces le digo, viejón, pásenme el WhatsApp a hablar más a gusto. Y no, ni madre. No, o sea, el WhatsApp, no, así como, yo sentí como que dije, más rápido para tener más, 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 más rápido el contacto, la chingada, y no, pues, se da cuenta que me pegó un bateado como de... Sí, pero, pero, ¿por qué crees que, que se dé eso a veces? Compa, yo pienso que esos carajos están tan frikiados en la cuestión de que piensan que todo mundo les va a estar hablando, que todo mundo les va a estar hablando para pedirles favores, que todo mundo les va a estar hablando para pedirles saludos, o no sé, yo pienso, yo me imagino eso porque no, no creo yo haberle hecho algo en algún momento, al contrario, pues, todo el tiempo traté de echarle la mano, pues, entonces yo más, más, más bien pienso que es eso. Pero fíjate. Uy, cómo, voy a querer un paro y la verga, qué verga. Fíjate, eh, no sé exactamente por qué, por qué sean así, como tú dices, pero no, no crees que sea algo parecido a lo que nos pasa, por ejemplo, a ti o a mí, que a veces alguien nos está hable y hable, y, y, o nosotros ahí por, no tenemos tiempo de, de, algún fan, pues, de que te quiere estar saludando, saludando, y que, pues, no sé, que, 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 que no tengas tiempo, o, ¿tú crees que sea eso? Puede ser, puede ser, tiene, 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 tiene algo de razón ahí, le voy a decir por qué. Puede ser que sí, pero yo siempre también digo, bueno, dentro de todo, de todos, todos los camaradas que de repente le hablan a uno, pues, uno tiene que saber discernir quién es el enfadoso, o quién es el que te está hablando para estar chingando porque le mandas saludos a tu tía Petra, o tu hermanito Chonito, o una persona que te pueda hablar con, con la onda de, de alguna canción, algún negocio que represente, pues, que represente negocio para los dos, pues. Sí, sí. Entonces, eso es negocio, yo pienso que es, uno tiene que atender su negocio, pues, entonces, pues yo ni modo que le esté marcando para, para que le mande un saludo a, al compa Banzo, o que le va a compa Lilo. Lilo, Lilo Banzo. O sea, ni modo que le esté hablando para eso, o sea, y ni modo que no me conozca, o ni modo que no me haya llegado a conocer en el tiempo, pues. Pero ya ha platicado mucho de mi compa Remy, qué bárbaro. Sí. Me ha tocado ver güeyes que yo no le apuesto nada a este güey, a este güey no le apuesto nada, y que llegan a ser fans míos. Y yo, pues, ni al caso, y de repente veo que suben, y me meto, por ejemplo, a mi Instagram, y, 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 y veo que, que ya me, ya me han mandado mensajes. Sí, a huevo. Como desde el dos mil, el quince, eso me ha pasado güey. Sí, sí, sí. O sea, me ha pasado que esa persona, pues me, me, ya me buscaba, me hablaba, y de repente me doy cuenta, ay cabrón. Sí, a huevo. Si te, te pasa eso, ¿tienen regional mexicano? Sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado con, 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 déjenme a ver si puedo contarlos, pero te puedo contar así, de momento, dos personas, con las cuales, bueno, tres, ya me acordé, de otro. Ok. Me pasó con un, un compa que, que empezó a funcionar, que se llama, no sé si lo he escuchado, se llama Giovanni Cadena. Es un, 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 bueno, toca música como estilo lo de Ariel Camacho y ese rollo. Y, pues, hace poco empezó a funcionar bien. Entonces, una vez me lo topé en un programa, yo, pues, y ya, pues, Giovanni, Giovanni Cadena, yo sabía de él, y ya, qué chingón. Pero ya me dijo, compa, ¿se acuerda de mí? Así. Ah, cabrón, pero, no, le digo, viejo, pero sí, cómo no, pues, el cantante, bueno, no, dice, ¿se acuerda que yo le marqué, yo le pedía canciones y la chingada? No, la verdad, pues, no me acuerdo, le digo, pero, pero, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Porque no me acuerdo. No, dice, no, hasta eso que siempre me, me atendió, siempre me, me, me saludó y eso, más que nunca me mandó la canción. Y me dio, me dio un chingo de vergüenza, hijo, la neta, me dio un chingo de vergüenza y prometí, obviamente, poner un poquito más de atención, pues, pero no es porque seas gacho, compa, no es porque sea uno gacho, es porque son muchos mensajes como para darle seguimiento a uno tanto, 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 o sea, si tú le das seguimiento de tres o cuatro días a una sola persona que te manda un mensaje, dejas de atender a cien o doscientas personas más. Entonces, no se puede. Entonces, pues, así me dio un chingo de vergüenza y, y otra vez, déjame, te platico de esta. Me, 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 me acordé, me acordé ahorita, antes de que se me olvide, no sé si le ibas a decir, ya me habías platicado de este muchacho que, que es vocalista de Grupo Firme. Ah, sí. Te pasó lo mismo. Sí, sí. O sea, no quiero que me la cuentes ahorita, eh. Bueno, esa, esa, esa me pasó. Yo, la neta, pues, yo hago mi jale como compositor, pues, así como tú haces el tuyo, como todos tenemos que hacer nuestro jale de ver quién anda fuerte y empezar a mandar temas, empezar a mandar rolas, pues. Y yo empecé a ver quién andaba fuerte, ¿no? Y dije, bueno, Grupo Firme, ah, cabrón. Bueno, no los había escuchado yo, la neta, ¿para qué te vas a mentir eso? Pero vamos a hacer la labor. Y ya empecé, ah, pues, Edwin, Cass, algo así. Se ponen, se ponen redes, algo así. ¿El vocalista? Simón. Creo que sí, sí se llama así. Entonces, pues, ya cuando abro Instagram, porque por ahí lo abordé, abro Instagram y ya tenía varios mensajes que me había mandado el amigo. Y, y dije, compa, este, pues, para que, a ver si hacemos algo, una rolita y le chingada. Pues, ahorita estoy, estoy saturado de, de música. Ahorita no estoy grabando, pero, hasta eso que te tengo que decir que me dijo, pero si usted ya tiene algo y quiere que yo le eche la mano, yo jalo. Ande, pinche. Ande. Pero ya como que cambió el pedo. Sí, sí. No, eso, a mí me da mucha pena que me pase eso. Te dio pena. Me dio un chingo de pena. Pero, pero fíjate, güey, la onda es que es de a huevo que te puede pasar. ¿Por qué? Porque si tú lo buscas ahora, que son famosos, lo estás buscando porque ahora están, están muy famosos. O sea, se están dando a notar por todas partes. Pero no es que no le hayas contestado o te hayas portado mamón. Simplemente, pues, es un mensaje que contestaste y no le diste el seguimiento que a lo mejor esa persona quería que le dieras. Pero no por mamón, sino porque le contestaste como le hubieras contestado a cien o doscientas personas, pues. Pero ahora de repente, chingas, mamá, dije yo, otra vez no me vuelve a pasar. A mí, fíjate, con Lalo España me pasó eso a mí, güey. Sí. Ah, Lalo España. Sí, un chingón. Sí, este, este, este es mi camarada y todo. Me ha recibido en su casa. De hecho, grabamos, grabé un capítulo, un capítulo con él y fue en su casa. Pero yo lo busqué en el 2014. Porque desde el mame de que yo me parezco a él, la gente me lo trae desde el 2012, más o menos. Entonces, yo, yo le escribía, le escribía a Twitter y no me contestaba. Le mandé correo y no, de tantas veces que le escribí. Soy administrador de este Twitter, no me acuerdo. Y era él. Estoy grabando una película, algo así. Me dijo, ah, pues, dijo, está ocupado, pero me contestó bien. Ya nomás empecé a pegar un poquito más. Oficina de Lalo España. Ay, ay, que ya era él. Ya, ya, ya que empezó a pegar, ya que empezó a pegar más o menos, yo le busqué. Dije, nada más quiero que me hagas un, te voy a grabar, le dije, para que un saludo donde digas, un video donde digas, chuchupa, chuchupa, una frase mía, ¿no? De mis videos. Ah, no, claro que sí, hermano, cuando, cuando gustes. Es más, si quieres grabamos algo y grabamos algo para su canal y para el mío. Y me trató de toda madre, güey, pero ahí sí entiendo esa parte, güey, pues, a mí me ha pasado, güey. Me ha pasado que hay gente que me está buscando y no son nadie, güey, y de repente ya los ves arriba, güey. Sabes, por ejemplo, si conoces a Juan de Dios Pantoja. Sí, Simón. Este muchacho yo lo conocí en las oficinas de Guadabón. El muchacho, pero, pero fíjate, yo, yo, yo tengo un pinche ojo, yo sé que tú también a veces lo tienes, ese ojo de que, sabes, este güey sí la va a armar. Este sí, este no. Y con él, güey, yo lo conocía afuera de las oficinas de Guadabón, cuando Guadabón en aquel entonces era una casa. El vato, mira toda madre, me saluda a mí y a un amigo mío, watch out, le mando un saludo si estás viendo esto. ¿Cómo estás, güey? No, yo aquí estamos a la orden, como bien amable el vato. Y yo lo miré, güey, un pinche vato guapo, güey, acá, blanquito, guapo, y ningún grano. Y yo lo vi, dije, este vato tiene un pinche aire acá de que puede llegar a hacer algo. Y el vato, no, aquí estoy con Guadabón, cuando gusta, yo es tu fan, que te sigo. Y me empezó a enseñar sus videos, güey, los que él hacía antes, ¿no? Y órale, sí, 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 está chido. Yo, yo sí, yo le dije a mi amigo guachado, oye, güey, este güey como que, como que así la va a armar, no sé, se ve. No, viene a toda madre el morro, dice, y a toda madre, dice, el vato es bien, bien, bien sencillo, bien todo, dice. Y él me dijo, mi amigo, pero yo no creo, güey, no creo, me dice, me dice, me dice, me dice como, porque para, tú sabes que para, para que uno crezca machín, no tiene que ser mamón, dice. Y es buena, y es buena gente. El vato es de toda madre, el vato es de toda madre, que después me dejó colgado el güey, lo invitó a un podcast. No, sí, 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 me dice el vato que es Simón. Sí, claro. Y a la hora, a la hora, ya no me contestó. Sí, güey, ¿por qué hacen eso? No, pues a lo mejor, a lo mejor está ocupado, pero, o sea, lo único, esa fue una crea entonces. Sí, toda madre, ahí nos dejamos. Y el vato, pues se levantó machín. Y hace como tres, cuatro meses, le dije, güey, un cotorreo, tengo un podcast ahí. Ah, sí, claro que sí, me avisas. Y ya que le dije que, eh, ya va a ser mañana. Bueno, ya voy a andar en la ciudad de México. Y ya no me contestó. ¿Qué dijo? Ahí viene este güey valiendo bien. No, no lo culpo, güey. Yo a veces aplico esas, güey. Yo sé que tú también aplicas esas. Es la de, ¿qué crees, güey? Tuve que salir. Entonces, pero le mando un saludo a Juan de Dios Pandojas y sabiendo esto. Son piadositas, güey. Juan de Dios, son de las piadosas que ustedes se las tienen que vendrarte a repente uno. Oye, pero sí, tío. Entonces te pasó con el vocalista de Grupo Firme. Luego, ¿con quién más? Y Marquitos Toys. Marquitos Toys. A ver, cuéntame esa. Es quien es ese youtuber famoso. Es un youtuber, de hecho es de Culiacán. Sí, es de Gulichi, es pesada, ¿no? Y también un saludo para mi compa porque sí me gusta la labor que andan haciendo con la ciudadanía de regalarles cosas. Sí, de hecho, pues hace videos de eso, ¿no? De regalando despensas y comidas y... Simón. Y igual, igual, igual por Instagram también vi que tenía mensajes de él y ya después cuando, cuando él pues ya empezó a funcionar, yo en atención, da los mensajes que ya tenía de él, pues yo dije, le voy a mandar un mensaje a mi compa. Pero era acá muchos mensajes de Mario, 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 Mario. Eran algunos, nada más de que le gustaban los corridos y esos míos. Entonces, pues ya lo abordé yo porque quería hacer un negocio con él de unas cosas referente a la carrera de mi hijo, de Mario Delgado Jr. Entonces, pues ya sí me contestó los primeros, pero ya después como que ya no me contestó bien. Y digo yo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Si es negocio, pues o sea, yo no le estoy hablando para decirle, compa, mándale un saludo al pinche Mayito. No, pues es que supongo ya pues... Pues a poco que tienen mucho más negocios que a lo mejor, pues para ellos son un poquito más fructíferos, ¿no? Yo le iba a pagar dos pesos y una Pepsi. Sí. Ah, y ya le hablaste y le dijiste, ¿qué onda, compa? Sí, bien emocionado. Sí, pero ya no te contestó. Sí, ya, ya, ya. Pero, o sea, pero dices tú que tienes mensajes de él ya. Sí. Pero cuando tú le contestaste, ¿qué te dijo? No, sí me contestó y me dijo que Simón, que podíamos hacer algo. Pero después ya no. Pero ya después, ah, no, pues ya toda madre, viejo. Ya dije, ya chingamos, estamos ahí, hay que hacer esto. Y así, pic, se vio como el grillito, pic, pic. Ya no se veía nada. Fíjate que, sí, eso se me hace, me suena familiar, güey, cuando la gente hace eso. Por ejemplo, de que, sí, 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 de repente, pum, el avión. Yo pienso que a lo mejor, yo sí, yo sigo con la base de que se les olvida o que andan como calzón de puta. A mí me pasa eso. Puede ser. Pero, por ejemplo, yo, yo quería, güey, por ejemplo, un ejemplo. Yo quería, yo, yo en lo particular quería, ok, me marca alguien, me marca alguien, que yo sé que para mí es interesante atender el negocio o algo. Entonces, ya no lo agarro, ya no lo abordo por Instagram. Ya le digo, viejón, ando ocupado, pero márquenme aquí. Y yo el número ya después lo atiendo. Pero como decir, no, me vale verga, pues, se hace raro, pues. En una ocasión, yo me acuerdo que, bueno, yo te voy a hablar del regional mexicano. Hay un, hay un, también guitarrero de cierreño que se llama Jesús Ojeda, no sé si lo has escuchado. Bueno, la canción que fue más famosa de él, vestido a la moda y muy elegante siempre anda el muchacho. Es una, es una canción que pegó muchísimo en su tiempo. No me acuerdo el año, pero hace algunos años pegó muchísimo. Yo me acuerdo que en esa ocasión, pues, yo andaba funcionando bien en, en, en Estados Unidos con un corrido mío que se llama El Mercenario. Pues, no, yo andaba chingón. Y él le chingaba, ya, córtele bien la cabeza, que no se maltrate. Y luego llegó él. Y llegó él, llegaba de Culiacán y me saludó. Y no, lo saludó a toda madre, pues, mi compa y la chingada. Y, ah, pues, es que traigo esta rola y la chingada, ¿verdad? Ah, toda madre. La escuché yo, la rola y, ah, pues, ¿y la va a tocar ahorita? Y yo decía, no, que no toque esa rola, güey, no mames. Está muy calmadita. Y luego va a aburrir a la raza este güey, dije yo. Pero, pues, le traía fe, pues, le traía fe a la canción. Y todavía cuando se subió a tocar la rola, vestido a la moda y muy elegante. Hijo de la reata, dije yo, pues, échale un poquito más, güey, un zapateado o algo. Pero, pues, fíjate, ahí la gente la escuchó la canción y a toda madre. Pero, ¿quién sí va a imaginar que después la rola, pues, fue el madrazo del regional mexicano? Que tiene el estilo italiano y que no sé qué también es la canción. Estilo italiano. ¿Esa es la canción? Sí, la canción. Sí, la que hacían del muchacho. Con ropa de marca le gusta el estilo. En sus tiempos era la canción con la que todo requintero quería aprender a dar. Y yo dije, no, pues, digo, te pasa a veces, pues, que dices tú, ay, güey, no mames, va, cámbiale esa madre, güey, no chingues. Se te va a ir la raza. Sí, güey. Y nada, que es el madrasasazo. Sí, güey, fíjate que, pues, todo eso, pues, pasa en tu mundo, ¿no? En el mundo del regional y me pasa también a mí en el, yo con youtubers, igual yo también, tú ya tengo como 14 años, güey, haciendo videos y calmado a mi ritmo. Es como cuando uno graba, uno, uno graba un disco que dices, este es el putazo y pura madre. La, la que grabaste que, 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 va, güey, pues, ni modo, como relleno, es la del madrazo. Así pasa. Y, por ejemplo, tú que haces corridos, que le, que has compuesto corridos a, pues, a todo tipo de gente, ¿no? Ajá. Yo miro un video tuyo, donde tú mismo dices que tú cobras el corrido en 15 mil dólares. Sí, ¿verdad? Sí, que más comentarios que la chingada, ¿no? Sí, 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 nada, pues, bueno. Sí, pero fíjate que, bueno. Pero, ¿para quiénes son esos corridos? ¿Para quién? Yo, yo le hago corrido al que me pague. Así de sencillo. Yo no, no soy elitista de decir, ¿sabes qué? No, yo, no, tú no, güey, porque tú eres un peón. No, pues, tú no, no. Yo ni madre, si ese peón, si ese peón tiene, para pagarme un corrido, yo ese peón lo hago héroe en caliente en el corrido, en chinga. Y ya nomás le digo de esto, y esto, y esto, y esto, y vamos a hacer esto. Siempre, siempre escribo en base a realidades. Por supuesto que cuando haces un corrido, pues, un corrido tiene que ser emocionante. Por supuesto que si, si, si la historia de la persona en cuestión es un poquito como aburrida, pues, tú le tienes que poner crema a los tacos, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, no jalársela mucho, pues, o sea, que abrace bien la historia y que sea dentro de la realidad, pues. Pero yo no tengo problemas en lo mismo escribirle un corrido a una persona que trabaja en una taquería como un jefe, jefe de alto mando en la mafia. ¿Y cómo funciona el hacer el corrido, por ejemplo, a un narco? En este caso, yo he visto que hay corridos del Chapo Guzmán, corridos de los hijos del Chapo Guzmán. Entonces, ¿tú puedes hacer un corrido al Chapo Guzmán si quieres? ¿O te lo tiene que pedir él? Antes, tú podías hacer un corrido. Tú podías hacer un corrido y, y si le gustaba, o sea, al homenajeado del corrido, pues, eran sus regalitos. Si no le gustaba, yo he sabido, a mí no me tocó, pero yo he sabido de, de un artista, de un artista que mandaron quemar todos los discos que había en una discoteca porque no le gustó el corrido al, al, al homenajeado. Entonces, no me tocó a mí, pero sí, sí me tocó en alguna ocasión. Ahora, por ejemplo, tú no puedes hacer un corrido. En la actualidad tú no puedes hacer un corrido para, para la gente si no te lo, si no te lo piden o si no te lo autorizan, pues. Lo puedes escribir tú y todo, pero tú lo tienes que poner a, a consideración a ver si lo autorizan o no lo autorizan. Si no lo autorizan, es, no debes de grabarlo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, yo, yo ahorita me agarro escribiendo un corrido, no? Pues que los chicos, los chicos de Chapo Guzmán, bla, 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 bla. Hola, saco mi canción y ¿qué sigue? ¿A quién le hablo? Hay, 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 hay las personas, hay las personas que se encargan de, de ver si, si lo autorizan o no lo autorizan. A ver, ponme un ejemplo, tú como, tú como, ¿cómo le haces tú o cómo le haces otra persona? Porque, digo, me dices que debe de una persona, obviamente, pero, por ejemplo, ¿a dónde mando ese corrido? Por correo, le hablo a una persona. Por esta feta. Le tienes que, le tienes que hablar a una persona. Es una persona la que se encarga. ¿Pero cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago ese encuentro? Yo le digo un puntero, oye, no, no, no. No, yo, ahí sí tienes que tener una relación. Ah, ok. Ahí sí tiene que haber una relación porque difícilmente tú vas a saber quién se encarga. A lo mejor no es precisamente él, sino que esa persona la pone a consideración de los muchachos para ver si lo van a autorizar o no lo van a autorizar. Si no lo van a autorizar, ni pa' qué. Y si es una canción que yo grabé, por ejemplo, aquí en mi guitarra con mi celular, y le voy a cantar la canción que acabo de componer del señor Chapo Guzmán, y empieza la canción, y la rola se hace un putazo. Se hace un putazo, y luego quieren salir dos, tres grupillos a regrabarla con buena calidad. Vea, yo soy un compositor ahí de casa, y varios raza la graba. Se pueden meter en broncas ellos. Sí, nomás con que suene. Sea grabada como sea grabada con que suene, algo que no autorizaron ellos. Es una bronca. Una vez, una vez, no te voy a decir el nombre del artista en esta ocasión, pero una vez yo le hice un paro a un camarada. Pero creamos en que sí. No, yo le hice un paro a un camarada. Y está bueno que nos va a ver, porque tanto es fan tuyo como mío. Y me dijo, compa, este corrido yo lo grabé para la gente de allá. Me puedo hacer el paro de mandárselos a ver si lo autorizan. Y ya pues a mí se me hizo fácil, porque es un buen compa y se me hizo fácil. Y lo mandé. Y a los días me dijeron no. No lo autorizaron. No les gustó. Y yo dije, pero pues, ¿por qué? Pero pues no era mi pedo, ¿no? Y ya, ¿sabe qué, compa? ¿Sabe qué, compa? Dale, dale. ¿Sabe qué, viejón? No, pues, no, no, no lo autorizaron, viejón. No les gustó a los muchachos. Y pues yo pienso que mi compa, el artista en cuestión, se hundió, yo creo, por la cuestión de que, échame un chorrito. Por la cuestión de que, pues, no lo autorizaron, pues, no sé por qué razón. Estaba bien tocado, estaba bien rimado, gracias. Pero, pues, no. No lo quisieron autorizar. Entonces, yo mi compa. ¿Qué es lo que no les puede gustar? El ritmo, la letra. ¿Sabes que yo hice ese comentario? Yo hice ese comentario. Yo le dije, oye, Ligo, pero, pues, si los está poniendo acá, chingón, de una manera chingón, pues, ¿por qué no lo autorizan, Ligo? No, yo no sé. Simplemente me dijeron que no. Entonces, yo le dije a mi compa y mi compa de tomos lo subió, viejón. Uh, ingato, ya, no, hombre. Me dio a mí chorro verde porque, pues, yo de tomos quedé en el medio, pues, como si fuera algo mío y no era algo mío. Era un favor que yo le estaba haciendo al camarada, pues. Entonces, ya después me estaba hablando la gente del camarada y, por parte también, por mi parte también, la gente de Culiacán, pues. Y ya, compa, la gente de Culiacán, compa. ¿Pero para quién era? No se puede decir, ¿para quién era el corrido? Sí, sí, pues, era para la raza de ahí de Culici, pues, para la gente, gente del chaparrito. Oh, ok, ok, ok. Entonces, por su parte acá, la gente de Culiacán, no, compa, usted no se preocupe, usted ya sabe que aquí está el chingazo. Y por la otra parte, hey, calma tu gente porque, que salga el corrido de mi compa porque, y yo dije, hijo de su pinche madre, ahora por hacer un paro quedé valiendo madre, quedé como puente, cuando no era ni mi artista, ni de mi compañía, ni mi proyecto, o sea, quedé. Y no ibas a ganar nada. Ni un pinche cinco, una garrotis iba a ganar nomás, yo creo. En las nalgas. Sí, y con la tabla, ¿no? De hoyos. Y no, y no, hombre, compa, la neta, ese día sí me lo amargaron bien gacho, pues, porque yo dije, ¿cómo es posible que te puedas meter en una bronca tan grande, compa? Por hacer un favor, pues. Desde ese día dije yo, no, que me hablen para que, oye, mándelo a ver si no, a chingar a su madre, que, 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 búsquenle ustedes. Y me metí en una, me, me, casi me metí en una bronca, compa. ¿Y por qué? Porque por esta parte, ah, sí lo grabó siempre, ah, sí lo metió. Y por esta parte, no, pues, mi compa está parado con nosotros, tenía como dos perros ladrando aquí en las orejas, pues, hijo de su chingada, me hacían de meterme. Mucha gente te lo va a preguntar en entrevistas, y no nada más a ti, sino a personas que también hacen lo mismo que tú. Oye, ¿y tú has tocado en fiestas de narcos? Pues, y sí, para, suelta la sopa, suelta la sopa, ya. Ah, no, me metí en una bronca una vez, quiero que sepa, viejo. Y báile la canción de sopa, suelta la sopa, Mario. Bueno, ¿tú cómo identificas que estás en una fiesta de narcos? Sí, es bien notable. Bueno, como gente, por ejemplo, como gente de Culiacán, yo soy de Culiacán, Sinaloa, la mayoría de la gente que me conoce lo sabe, entonces, pues, es muy notable cuando tú estás cantando para gente, para esa gente, pues, ¿por qué? Porque, pues, los clásicos guardaespaldas, los clásicos o pilotes que decimos nosotros empecherados, tú te das cuenta de que le estás cantando a alguien. A mí me dicen a veces, ¿les has cantado directamente a ellos? Pues, yo no sé si directamente, pero por supuesto, por supuesto que me ha tocado, me ha tocado ver que lleguen, por supuesto que me ha tocado saludarles, estrechar su mano, porque, pues, ni modo que los dejes con la mano estirada. No puedo tampoco decir, uy, no, hombre, yo me la llevo, no, le pego una palmada al viejo y no puedo decir eso porque sería mentiroso, pero de que sí me ha tocado estar ahí, sí me ha tocado verlos, sí me ha tocado saludarlos, no puedo decir tampoco que no. Por lo regular no son fiestas, no son fiestas ni de ellos, ni de esos personajes. Muchas veces, yo pienso que se cuidan tanto que no hacen fiestas de decir, ah, es la fiesta del señor. Yo pienso que, por supuesto que llegan a alguna fiesta de algún compadre y eso, y te toca mirarlos por ahí, pero no precisamente que sea la fiesta de él. Oye, y fíjate que los tucanos de Tijuana, la DEA, los tenía bien vigilados, porque le decían, ustedes saben dónde están los malos. O sea, que supuestamente decían que los tucanos de Tijuana sabían dónde estaban los arellanos o a los que le cantaran, ¿no? Pero pues... ¿Pero cómo vas a saber? No, no vas a saber, güey. O sea, supongamos de... Yo me pongo en tu lugar, ¿no? Yo soy un cantante. Suena mi teléfono, contesto, bueno. Una fiesta, normal. ¿Juguesina de Mario el Cachorro Delgado? ¿Pues yo no voy a andar preguntando? Oiga, sí, buenas tardes. ¿Y a quién le voy a cantar? Ah, es un narco. Ah, no, no puedo oír porque... No, no voy menos. No, 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 simplemente no te das cuenta, porque, por ejemplo, si yo fuera narco, te contrato. Lo menos que quiero que tú sepas es que yo soy narco, güey. Exacto. Y inclusive yo he ido a fiestas que me han invitado y no veo la gente armada con cuernos de chivo y con sombreros. Tú sabes que es una prohibición que tienen ellos. Un año nuevo, compa... Un año nuevo, yo trabajé en una fiesta de esas y yo me acuerdo que el señor tenía prohibido los balazos y era año nuevo, pues era el... Para amanecer al día primero. Entonces, me tocó mediar a mí ahí, pues. Porque, pues, compa, gatilleros y no tirar, pues... Es la herencia del ranchero, decía mi compa Pepe Bontiveros. Tirar balazos, pues. El conteo regresivo y feliz año nuevo y traca. Y no, pues, ya se dieron las dos y ni un balazo ahí en la fiesta, compa. Y ya me tocó mediar a mí. Le dije a mi compa, oiga, pues, ¿por qué no les da chance? No, no, es que yo les dije que no iba a haber tiros. Y ahí del cabrón que tiré. No, pero, pues, vea, los compas, todos se les ve que traen la cosquillita. Y ya, pues, yo no sé si convencí o no sé si lo puse a pensar poquito. Bueno, les voy a dar chance 20 minutos. No, hombre, compa. Cuando dio chance, me había arrepentido. Ya no sabía dónde meterme a la chingada yo. Porque, pues, era un tronadero para todas partes, pues. ¿Campo abierto o hacia arriba? No, 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 pues, hacia arriba, pues, en el cerro, pues. Sí, o sea, no había casas donde pudieran caer. No, no, no. Ah, pues, no pasa nada, ¿sí? No, no, y saben, saben también. Pero a lo que voy es que dentro de sus reglas que tienen, se hacen respetar. Y yo, por ejemplo, he trabajado también en fiestas y en la ciudad, donde también el señor en cuestión, así se le dice a los grandes capos, el señor. Sí, sí, sí. No quieren que se vea ninguna pistola, nada. A veces hay gente que no quiere que canten ni un corrido. Sí. Me ha tocado a mí. A mí me pasó, es precisamente eso de lo que te decía de la fiesta que fui. Yo me di cuenta que era por el lujo que tenían, tantas botellas. Y aparte, la persona que lo hizo, se le... Yo me di cuenta que era anarquillo porque su carro precioso acá, un pinche carro de un chingón, un pinche fiesta de medio millón de pesos. Pero el vato, el vato muy... ¿Qué onda, viejo? Así como muy barro, así como nosotros. Y yo, ah, te das cuenta, luego, luego. Y aparte, te había mucho dinero en efectivo, cosas así. Pues entonces, y había música de DJ, güey. Sí, no, no era acá que el corrido y que... No, no, no. Una fiesta bonita, pero sí, como te digo, tú te das cuenta, pues sí. Inclusive, tengo amigos de todo tipo, ¿no? Y, por ejemplo, amigos que ganan dinero honradamente. Bueno, bien, pues, ¿no? Que no se dedican a eso. Y ellos hacen fiestas buchonas, güey. Corridos y botellas y se ve como si fuera una fiesta de malandrines. Pero tengo amigos que son malandros y es una fiesta bien fresa, güey. Sí, sí, es al revés. Hay unas fiestas fresas y ahí te das cuenta, güey. Un güey pesado no va a andar paleteando ahí. Pon la pistola ahí, pon el radio, el radio, chingo de radios. Sí, pues, fíjate que muchos, yo veo muchos morros que suben sus historias, sus TikTok, en un carro con un chingo de radios y acá manguereando, ¿no? No, aquí, aquí a la orden, no sé qué tanto, pero, pero no, güey, no son nada. Porque tú sabes que cuando un vato pesado, no, un güey lo ves acá, van al nutriólogo. Sí, sí. Van a, se van de viaje a Europa y no, tú lo ves, y este güey no, este güey es un italiano. Sí, sí. Y neta, la raza que, yo tengo amigos, güey, no se les ve, güey, parece, parece que tienen un negocio de, tengo una agencia de marketing digital, ha de cuenta, y charolean que tienen eso, no tienen ni madre. Pero ellos, te la crees, güey, te la crees que, que sí se dedican a algo legal, pero no, güey. Yo tengo un compadre, yo tengo un compadre ahí que me lo llevo de, bueno, casi siempre me lo llevo a las, a las fiestas privadas. Y, y yo me acuerdo que en una ocasión me lo llevé y me dijo, sabe, sabe, compadre, cuánto trae el, el señor, cuánto trae de, en ropas y alhajas, más o menos cuánto anda aportando, cuánto, compadre, no, dice, el vato fácil, 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 trae de ochocientos al millón de dólares, nomás en lo que anda aportando, ay, cabrón, pues cómo, compadre, me dijo, el puro reloj, la esclava, son audio marpio y hernos, qué chingados, me dijo, no, se me quedó auto, porque la, por la marca, pero no me acuerdo qué, pero mi compadre le sacó la cuenta en chinga, pues, y le dije yo, qué vas a ver, se me hacía una chamarría pedorra a mí y las alhajas y eso, pero o sea, visten, como tú dices, no tienen que vestir con la cadenona o buchón, saben vestir de una manera elegante, muy fina y muy cara. Oye, ahorita que mencionaste los, estos, los balazos que queda acá arriba, tú me habías contado una donde, donde estaba, fuiste a tocar una fiesta y que alguien sacó un cuerno, güey, y que empezó, y que empezó a, o sea, empezó a tirarle para arriba, no, así como dices tú en Año Nuevo, pero el vato se hondió y empezó a disparar en, 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 en los cuadros y en los jarrones y todo. Me, me hablaron para, para, para ir esa, a esa, a esa privada que precisamente estaba el, 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 el jefazo, pues estaba en la, en la sala, en la sala de su casa nada más, no era, nosotros teníamos los tres artistas, los tres artistas que fuimos, teníamos que ir sin, sin, sin instrumentos, no, perdón, sin, sin músicos, sin sonido, nada más nosotros. Y ahí sí te puedo decir el nombre, era mi compadre Roberto Tapia, mi compadre Marcelo Gamis y yo. Entonces le cantábamos a un, a un gran capo, de Michoacán, ya, ya no te voy a decir más. Y entonces, pero no, no, no es el que anda ahorita, ¿no? Ya, ya, ya hace, ya hace ratito de eso, hace que te puedo hablar de los ocho años. ¿En el cárcel o murió? Y ay, no me gustó la cosa, hijo de su chingada madre, dije, vamos a tener que batallar ya. Y ya, pues, yo, mis, mis compadres, los dos son mis compadres, mi compadre Marcelo y mi compadre Roberto, afinando lo que le tocaba, tocar a cada quien, pues nosotros no somos músicos, pero pues ahí teníamos que ir así, porque así lo ordenó el señor. Entonces, pues ya, yo con lo poquito que sabía de acordeón o de guitarra, no me acuerdo qué, y mi compadre con lo poquito, y pues afinando, afinando pues para que se diera bien, pues tú sabes que es de la chingada estar tocando cuando está desafinado el pedo, pues. Sí, sí, sí. Y el señor empezó a decir, no, estos músicos, ¿cómo afinan? Se me da que yo lo voy a afinar con este, y agarraba el rifle y lo sobaba, ay, Diosito tanto. No, pues agarramos una botella de bucanas, compa, y no, empezamos nosotros a pistear, porque sabíamos que iba a estar pesado el pedo, pues. Sabíamos que iba a estar pesado el pedo, entonces, pues ya, le dije, compadre, pues ya hay que tocar así a la verga, le digo, pues ya como sea, le digo, porque pues va a estar cabrón aquí el rollo. Y no, pues, yo decía, bueno, pero ¿por qué no le quitan el rifle a este amigo a la verga? Y yo, pues chingada madre, nos tiene bien cagados aquí. Y no, nadie le quita el pinche rifle a este amigo, hijo de la chingada. Y ya, pues, ya después, ya me dijeron quién era, dije, no, pues qué chingada, ¿quién le va a quitar el rifle? O sea, te dijeron, no, pues es el patrón, es el patrón. Sí, oye, compadre, aquí tienes el rifle a la verga, le digo, no, nos tiene, ve nomás, no nos dejan ni afinar. No, que el guaquita ese, pues es el jefe, ya me dijeron quién era y dije, nunca, tu madre. Y empieza. Y empieza la tracatera ahí mismo en la sala, compadre, no, pues todo mundo, todo mundo cuidándose de las esquirlas, todo mundo cuidándose de las... ¿Pero hacia arriba o a...? A cómo le diera, a dónde él, pa, pum, 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 y con el rifle, pum, pum, no, pues, el yeso, el polvo, un desmadre, pues, y todo mundo así. Y yo insistía, pues, con... Y ahí se me te daba cuenta que no es como en las películas de que, de que brota nomás el, el de, el alumbre. La chispita. Y madre, pichas, esquirlas y cielas, sí, chingan esas madres, güey. Pues cómo no, compadre, es una bala. Oye, y el vato rompiendo los, 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 qué, los jarrones, la tele. Todo nomás así como, como imponiendo que él era el jefe y que nadie le iba a decir nada. Y también, ta, 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 ta. Y, y muy obligado, no, no eran, no eran ráfagas, no. Así como que de tomo, sí le medía poquito de nomás un chingacito del, del cuerno, pues. Y como que ahora el cantón ya vale madres, güey. Sí, 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 sí. Y, y ya, pues, hasta eso que muy obligado, yo pensaba que iba a durar muchísimo tiempo esa, 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 esa fiesta, pues, por como lo veía. Pero fíjate lo curioso y lo que pasa siempre en una, en, yo me acuerdo que lo miré en la película de infierno eso. A ver. El vato, bien cabrón y nadie lo paraba. ¿Sabes que llegó su hijo? ¿Sabes que llegó su hijo? Y le dijo, apá, ¿qué pedo? Y se le sentó en las piernas a su hijo y su hijo ya grande también. Se le sentó en las piernas. ¿Qué edad tenía su hijo? Te puedo decir como unos 17, ya 18 años. Yo pensé que iba a llegar, pinche viejo, te dije. No, pero digo, yo lo vi porque puede ser un, un, uno, uno, uno bien, bien cabrón o lo que sea, pero un hijo es un hijo y el amor de padre, pues, de repente, pues, lo respetas, pues. Porque él fue el único que ya, cuando, cuando llegó él, ni siquiera le dijo, hey, la estás cagando, viejo, nomás, ¿qué, pa, qué pasó? Ya no, pues, aquí estamos cotorreando. Y ya, dejó el, el rifle y nos fuimos a descansar. Eh, no hubo ningún problema con la paga, no hubo nada, eso sí, de al chingazo, pues. Asustados. Pero nos fuimos bien, ahora sí nos fuimos a pistear nosotros. Ya, Jorge. Uy, compa, compa Roberto, ay, una verga. Sí. Con tu compadre Roberto Tapia, ¿no? Sí. Asustados a la madre, güey. Sí, pero yo, yo sí pensé que iba a estar, oye, empezado ese día. Oye, güey. Y hablando de tu otro compadre, güey, que en paz descanse, este, Valentín Elizalde. Ah, mi compa, vale, cómo no. Este, pues tú, bueno, tal vez la raza como que no, 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 no está muy enterada. Pero, pues tú tenías, yo he visto los videos, güey, de que para todas partes iban tú y él, güey. Sí. Y que tú, y tú lo conocías desde que, desde que no era famoso, ¿te acuerdas? Que no era famoso. Yo me acuerdo, la primera, una de las historias que me encontraste de Valentín Elizalde, me dijiste que, pues, que él no era famoso. Que, que apenas iba a firmar con don Pedro Rivera. Sí, sí, sí. Y que después, después. Yo agarro cura cuando escucho que todos dicen, no, pues yo lo hice, no, pues yo era. O sea, yo, yo le di su, yo era como su padre. Y digo yo, pues, de modo que me platiquen a mí, viejo, porque yo, Valentín y yo, las pláticas interminables. Si yo quiero platicarte ahorita a ti tantas cosas, no me alcanza el tiempo, ni dos, ni tres semanas, ni cuatro. Pues esperemos que la gente, cuando vea este podcast y quiera que hagamos otro capítulo, lo vamos a hacer. Sí, sí, mucho gusto. Y me acuerdo, me acordé de una historia que me contaste de que a ese güey le habían robado millones de pesos de una caja fuerte. Sí. A ver, cuéntanos un poquito de esa. Primero la de, la de don Pedro. A ver. Con todo respeto para don Pedro, que también es mi amigo, pero voy a platicarlo yo como es. A ver, échale, échale. Yo no le voy a decir que esto y que lo otro. Valentín firmó con don Pedro Rivera el disco de La Playa. No te has de acordar. Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré. Entonces, este don Pedro andaba bien ocupado con Lupillo Rivera porque pues andaba en su apogeo Lupillo Rivera. Entonces, Valentín chingaba y chingaba con don Pedro. Y así es la historia exactamente. Las que lo saben, la saben exacta. Y don Pedro también. Y chingaba y chingaba con don Pedro. Oiga, ¿cuándo vamos a empezar la promoción? Pues espérate, vale. Lo que pasa es que andamos con lo de Lupillo y la chingada, pero así lo vamos a hacer. No digo que el señor no pensaba hacerlo, pero pues tenía sus prioridades. Oiga, pues que yo ya quiero que salga el disco. Se me hace que va a pegarle. No, pues sí, espérate. Nomás dame chancita y vamos a acomodar todo. Y sí, vamos a sacar el disco. Y entonces, pues no, no lo sacaba. Y Vale se desesperó, pues. Vale se desesperó y pidió su carta de retiro. Y le dijo, oiga, pues no, no, le dijo. Es que la neta, pues no me pela, le dijo. No me pela, la neta, pues mejor yo quiero la carta de retiro, le dijo. Ah, bueno, le dijo don Pedro. Bueno, le dijo, ya pues te la voy a dar, pues le dijo. Y platicaba, vale, que agarró una hoja, no sé si una servilleta o una hoja. Y le dijo, quítale. No, le dijo, así no. Yo se la di ante un notario, le dijo. Yo la quiero ante un notario también en la carta de retiro. Ahí le dijo, pero ¿cómo le vamos a hacer? No, véngase para acá, le dijo. Lo subí al marquizón viejo. Yo con pacachorres, me decía Valentín. Yo no sé en qué estuvo el diablo. Dice que lo subí al viejón en el marquizón viejo que traía, dice. Y ya pues nos fuimos ante el notario y me dio la carta de retiro. Cuando don Pedro saca el disco de la playa. Caminaba un día por la playa, por todos lados. La playa, Valentín Elizalde, la playa. Venga, tu madre. Y entonces ya le habló don Pedro, pues a Valentín. Ahora sí, ya tengo listas todas las campañas y ya para empezar. No, don Pedro le dijo, ya no. Ya no lo ocupo. Sí, así. Y no, pero pues a mí me tocó. Pero tú lo conocías desde que no era cantante. Desde que no era famoso cantante. Yo lo conocí cantando en una privada. Él fue a una privada unos señores que le cantábamos. Nosotros en Obregón, Sonora. Él le cantaba también. Mi compa Poncho. Poncho Macallum. Y él le cantaba también. Le gustaba mucho al señor porque cantaba muy parecido a Don Gallo. Y los viejones, pues, idolatran al Gallo Elizalde. Entonces, ahí nos conocimos. Ya cantaba él. Estaba cantando, pero no tenía ni un disco grabado. ¿Tenía lana él? O sea, ¿él viene de familia de dinero? No. ¿O empezó así pobrecito? No, bien jodido. Bien, bien jodido. ¿A qué punto? Al punto de que, por ejemplo, él... Al punto de que de repente no tenía ni para el camión para ir a la escuela. De repente vendía camas. O sea, jodido, jodido. No viene de familia rica. El día que te digo que platicaste ahorita que cuando le robaron un montón de feria que tenía guardada en su casa. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que...? Porque sí me acuerdo que me platicaste que le robaron unos millones de una casa fuerte. Pero, ¿cómo se llegó a eso? O sea, ¿acabar de cobrar un dinero y lo interceptaron o cómo? Dinero que él iba guardando. Dinero que él iba guardando poco a poco. ¿Cuándo era famoso? Cuando ya empezaba a ganar dinero, pues. Claro, después de eso ganó muchísimo más. Pero, pues, para entonces era como el fruto de su trabajo, pues. Y él iba guardando porque no tenía tanta confianza en los bancos, pues. Era como gente de antes, así, de que no tenía mucha confianza. Iba guardando como si dijéramos abajo del colchón, pues. De aquel tiempo, compa, eran... Yo me acuerdo que eran como seis millones de pesos. De aquel tiempo. Un montón. Actuales son como unos diez. Serán diez, doce. Por ahí, más o menos. Y no, hombre, pues mi compa es bien aguitado. No, compa. ¿Cuándo chingados me voy a recuperar? Dice, pues, esto era toda la feria que tenía. Dice, no, compa. Le digo, pues, ¿cómo no vas a recuperar? Pues, si andaba famosísimo ya, pues. No, compa, pero. Está bien cabrón. Dice, pues, tanta pinche chamba y la chingada. Pero, pues, se recuperó y se recuperó. Él ni sabía, compa Gugri, ni sabía que era tan famoso. Yo me acuerdo que yo decía él, en ese entonces empezó a funcionar el Chapo de Sinaloa. Y yo me acuerdo que Valentín era tan sencillo y tan humilde que decía, compa, que chorro. Pues, a lo mejor no andaré tan fuerte como el Chapo de Sinaloa. Pero yo decía, pues, este cabrón, ¿a poco no sabe que anda mucho requete más fuerte? A lo mejor no andaré tan fuerte como el Chapo. Dice, pero, pues, gracias a Dios no me falta trabajo. Y le decía, compa. Está mal usted. Le decía yo. No se da cuenta que es el ídolo del momento. Entonces le dijo a usted, ah, compa, no manche, neta. No, compa, le digo, ¿a poco neta no mide esa cuestión de que usted la paipa en el momento? ¿A poco usted cree que? No, ¿cómo no? Y se luriaba, pero ya cuando le decía uno. Pero él solo, él solo, no lo creía, no lo sentía. Dice, si canto pa' la chingada, me acuerdo que al rato decía. Yo le decía, compa, me gustó un chingo esta canción. Ah, sí, seguramente, compa. Le decía, si canto pa' la chingada, seguramente le va a gustar la música de Valentín a usted. Dice, yo soy fan, compa, le decía yo, de Valentín. Ah, sí, seguramente. Sí, señor. A lo mejor no tiene la gran voz, le decía yo, pero la acomodo de una forma que queda gustosa, le digo. Escuchar a Valentín es algo gustoso. Y si quieres bailar, baila. Si quieres pistear, pistea. A poco se dice, ah, no, pues muchas gracias. Pero él solo, él como que no, no, no. No sentía la fama que tenía ni que era el gran talento tampoco. ¿Cómo se medía la fama antes? Ahorita, ahorita se mide por los números. Los números seguidores y todo eso. Pero en aquel entonces, ¿cómo se mide? A lo mejor él, pues, ¿cómo se daba cuenta que él era Valentín Elizalde si no tenía Instagram? ¿No tenía un video, videos y así reproducciones de millones y millones en YouTube? Yo creo que por la gente en los eventos, compa. Era algo increíble. Valentín, yo se lo digo porque, y yo lo acompañé, como le digo, en la mayoría de las giras en México y Estados Unidos. Yo, de hecho, yo le decía a él, yo le decía, compa, me van a odiar sus hermanos, le decía yo, porque, pues, teniendo hermanos artistas y quiere que lo acompañe yo. No, compa, pues, yo quiero que me acompañe usted, me decía. Ya, pues, los plepos que le busquen, dice, pero, pues, yo quiero que esté ande conmigo porque agarro cura con usted machín y cotorreamos machín y somos compas machín, me acuerdo que me decía. Mi amigo, mi hermano, mi compadre. Esa era la palabra que tenía para mí y yo le contestaba igual. Pero era una cosa increíble, compa. Era una cosa increíble. Los eventos, era una cosa increíble de que de repente Valentín ya no podía seguir cantando porque ya la gente la tenía encima. Era tanto el, yo no, yo no lo he visto ese fenómeno, compa, con ningún artista del momento, ninguno. Miénteme el que quiera y yo no lo he visto con ninguno. ¿Y con Julián? Con ninguno, con ninguno. No era un amor que le tenían a Valentín, tanto, tú sabes que a veces es, la mayoría de tu público mujeres, la mayoría de tu público hombres. Con él era las dos, los dos, los dos géneros, los dos sexos. Era un, era un amor y que de repente a los 20 minutos a veces ya no podía seguir cantando porque ya tenía las morras aquí. Ya tenía las morras que ya no podía, el micrófono ya no lo podía agarrar porque lo estaban besando, porque lo estaban abrazando. Entonces se acababa el evento a los 25 minutos de haber empezado y nadie reclamaba su boleto, nadie reclamaba nada. Todos quedaban contentos. Y aparte a él le gustaba, él le gustaba irse del evento, de dar autógrafos hasta que se fuera la última persona. Una vez nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana, habiendo terminado a las 4 de la mañana el evento, nos quedamos hasta las 9 de la mañana todavía. Hasta la última persona que quiso autógrafo, a la última persona atendió. Oye, ¿y tú qué te la llevabas con él? Y él era valenciana, es el de él, tú, Mario el Cachorro. Pero tú, o sea, ¿qué hacías cuando viajabas con él? Porque ibas mucho a sus eventos. Pero tú ibas a abrir el concierto o eras de su staff, de su equipo. No, no, no. Yo todo el tiempo, yo todo el tiempo, pues yo era cantante, siempre fui artista. Y en ese tiempo traía una rola muy pegada yo que se llamaba La Milpa. Entonces funcionaban los eventos muy bien con Valentín y con El Cachorro. Pero sí, yo siempre, en ese tiempo, pues Valentín era el artista, era el encabezado. El que encabezaba porque era, pues era el fenómeno del momento, pues. Y yo abría los eventos. Y pues nos iba muy, muy, muy bien, gracias a Dios. Y los cotorreos por la carretera, hablarle a gente para estar chingando las bromas por teléfono. No, hombre, compa. ¿Sabes si lo platicaras? ¿Te trae viejos recuerdos eso? Sí, cómo no. Nostalgias de que quisieras regresar a ese tiempo. Sí, cómo no. Es que, pues, imagínan nosotros desde el, se puede decir que desde el miércoles ya estábamos pensando la ida. El jueves ya tenemos que andar en los aeropuertos. Jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta el lunes regresábamos con la familia. Entonces prácticamente pasábamos más tiempo nosotros. Nosotros que con la misma familia. Pues era Valentín Elizalde, era un servidor, era el Tano Elizalde y era Marito Mendoza. Cuatro personas que siempre se llevaban juntas, para arriba y para abajo. No manches, la neta, ahorita que me cuentas sobre la carretera, que las bromas. Además, me lo puedo imaginar, güey, y cómo era su cotorreo. Y aparte, cómo cotorreamos tú y yo, pues supongo que algo parecido con él, ¿no? Y viendo el Chavo, el Chavo del Ocho. No le gustaba primero el Chavo del Ocho, pero yo como siempre he sido fan. El Chavo, el Chavo, el Chavo. El manzo me dijo que, el manzo me dijo, uy, güey, que puedo con Mario, güey. Se duerme con el Chavo. Y me dice, ¿por qué, güey? Y me dice, porque pues estábamos ahí, fuimos a, creo que fue a Namazatlán o a Culiacán, no sé dónde. Y dijo, no, pues aquí me voy a caer con usted, con Pabanzo, cada quien en su cama, ¿no? En el hotel. Sí, güey. Y que te pusiste a ver al Chavo. Dice, ¿qué pedo le gusta al Chavo? A Mario, dice. Te vas viendo el Chavo. Y fíjate que yo pensé que te, yo dije, a Mario le gusta el Chavo del Ocho. ¿Sabes por qué? Por tus vlogs que haces. La edición que tú le metes es como el Chavo del Ocho, güey. Sí, sí. Y dije, sí te la creo. No, no, yo, yo todavía a la fecha, yo tengo que poner el Chavo del Ocho para poder conciliar el sueño, viejo. ¿Por qué, güey? No sé, compa, es que como, como uno como creativo, como compositor, como escritor, trae un chingo de ideas en la cabeza. Y cuando yo me acuesto, esas ideas empiezan a salir, a salir, a fluir, a fluir y no me dejan dormir. Estoy pensando en hacer tantas cosas que no puedo conciliar el sueño. Entonces, pongo el Chavo del Ocho, mi atención se va en los capítulos y ya llega el momento en que mi mente descansa y se duerme. Entonces, un montón de gente los he metido en ese rollo de que tienen que dormir con el Chavo del Ocho. Y los que están, imagínate, en mi equipo, pues también. Y yo he leído comentarios, yo dije, ah, cabrón, pues estoy loco. Pero yo he leído comentarios ahí y dicen, yo no puedo dormir sin poner el Chavo del Ocho. Y digo, ah, cabrón, pues no soy el único loco, entonces. Yo antes lo ponía, güey, la neta. Pero como tenía unos 25 años, llegué a poner el Chavo. Entonces, a Valentín no le gustaba el Chavo del Ocho. No, sí le gustaba, pero la favorita de él siempre fue la Chilindrina. Y dice, a mí me gustan todos, y el programa está bien perro. Pero fíjese quién es la que arma todo el pedo con Pequechorres. La que arma todo el pedo es la Chilindrina. Es viva la hija de la chingada. Y el vato era mamón, güey, o era buena onda, era humilde, o era muy fresón. No, 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 es que volvemos a lo mismo. Todo el tiempo dicen, no, pues como ya se murió. Pero no, 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 es que Valentín era una persona muy especial, compa. Valentín no se le pasaba ningún detalle, no se le pasaba un cumpleaños, un cumpleaños de tus hijos. Mis hijos, todos mis hijos son sus sobrinos, porque él decía, son mis sobrinos, cabrones. Él cuando los veía, son mis sobrinos, yo y su papá somos como hermanos, todos son mis sobrinos, cabrones. Mis hijos tienen detalles de él, desde camisitas, desde pelotitas, juguetitos, que siempre en los eventos. Como que chorro, llévele a mis sobrinos. Como que chorro, llévele esto a Marito. Él en los eventos los agarraba en los brazos él y los ponía a cantar junto con él. Es que él era una persona tan especial, compa. Era un niño, era un niño. Sus cotorreos no eran como mucha gente piensa. Mucha gente me ha dicho a mí, no, si me acuerdo cuando yo y Valentín nos pegamos un pase allá. No, sácate chingato, madre, no voy a saber yo. Porque en primer lugar, ni una cerveza se tomaba, compa. No le gustaba ni pistear. No le gustaba. Yo siempre fui un poquito más así, no, de que un traguito y la chingada. Pero Valentín, ni una cerveza no le gustaba. El primer palenque que tuvo en Guadalajara, Valentín, el primer palenque que cantó, lo acompañé yo. Ese día sí nos pusimos un pedón. Porque de cuenta que la gente nos daba botellas y pusimos dos botellas como si fuéramos gallos en el centro del redondel del palenque. Y ya pues empezamos a tomarle él a la suya y yo a la mía, pues nos pusimos un pedón. Pero Valentín, su gran fascinación era rentar películas. Le encantaba rentar películas. Su gran fascinación era comer. Le encantaba comer. La neta, Dios le dio un cuerpo esbelto más porque lo quería mucho, pero no tenía que haber estado así. Él tenía que haber estado gordote. Pero comía y los pasteles. Un pastel, un pastel de esos individuales que venden chiquitos. Él se lo podía acabar a cucharadas en el transcurso del día, así, en su cuarto. Así, a cucharadas. Así. Sí tenía lana, Valentín. Sí. Ganó. Sí, muchísima. ¿Cuánto llegó a cobrar Valentín en sus buenos momentos? Un millón y medio por palenque. Un millón y medio de pesos. Sí, mon. 60 mil dólares. Se llevaba. 70 mil. Se llevaba cuatro millones y medio por semana. ¿Cuatro millones de pesos por semana? ¿Por qué? Porque hacía tres. Tres palenques. Entonces, ese era su sueldo. Dices tú que los eventos se quedaban hasta las nueve de la mañana. No habían viejas que llame contigo al hotel. ¿Y se lo llevaban o no? Bueno. A veces. Fue pasado, ¿eh? Fue pasado. Bueno, digo, voy a hablar por mí, sí. ¿Qué muchacha no quería estar con Valentín? Y también. ¿Y tú no te pones como filtro? A ver, mija. ¿Quieres llegar a Valentín? No, nuestro filtro es el Tano. ¿El Tano? Sí, mi compa Tanito. Le decíamos, oiga. Pero él también estaba con ustedes en todos los eventos. Siempre. Siempre. Valentín. Valentín no se podía mover sin su Tano Elizalde. Sin su Tano. A ver, es Valentín. En los eventos. En los eventos. Valentín. Mario Mendoza. Tano Elizalde. Mario Mendoza. Mario el Cachorro. ¿Y cuánto staff tenían? ¿Cuánta gente? Atrás de ustedes, de staff, de... Pues, había mucha gente de la oficina. La gente que iba de avanzada. No te creas que eran muchísisísimas. Pero los del staff, los que iban a hacer el soundcheck, los ingenieros. Sí, ponen unas 10 personas. En total, ¿y iban en autobús o en qué? Nosotros viajábamos siempre en avión. Lo que éramos nosotros, los que te mencioné. Mi compadre Héctor Rivas, que era el representante cuando iba. Diego Ramírez, que era el que vendía las fechas. Viajábamos en avión. Y ya pues los músicos se iban en el camión. Ah, ok. Llegaban, este... ¿Ustedes llegaban un día antes o llegaban en el medio día? Sí, llegamos un día antes. Ya se rentaba una suburbana allá. Siempre veníamos, Valentín, Elizalde y yo, en el mismo asiento. En el mismo asiento. Tano siempre atrás. Tano siempre atrás de nosotros. Pero ellos dormían como encontrados. ¿Habes cuenta qué? Era una cosa, una exageración de cómo estaban ellos de pegados, pues. Dormían encontrados así. La cabeza de él para allá y la cabeza de él para acá. Como para que cuando se hablaran, los dos se juntaran así de las cabezas, pues así. Tano y Vale siempre juntos. Valentín no podía dormir con la luz apagada. Era muy miedoso. Ajá. Y no podía dormir sin su Tano. Y me acuerdo que algunas veces me lo encontré a mi compa Tano así en los pasillos del hotel, pues. Sudado. Y decía, compa, que chorro, que este cabrón aparte no prende el aire. Dice, pues es que por la voz no prende el aire. Duerme con la luz prendida. Dice, no, está cabrón. Valentín se cuidaba mucho de la voz. Aunque mucha gente puede decir, ah, ¿qué se va a cuidar para la voz que tenía, va? Sí, sí, sí. Pero él cuidaba mucho su voz. Él para empezar a cantar en un evento, él empezaba a afinar una hora antes. Se iba todo el camino. Este sonido que te voy a decir es lo que hacía todo el camino. Nosotros le decíamos, ay, compa, como chinga ya. Porque. Y luego las respiraciones. Hijo de su chingada madre. Decíamos nosotros, ¿cómo se va a callar? Porque era una hora, una hora. Se cuidaba mucho. Y su voz. El no prender el aire era por cuidarse la voz. Cuando no iba a chambear o algo, sí prendía el aire poquito. Y la luz prendida era porque, pues, era muy miedosa. Le daba mucho miedo a los espantos y cosas de esas. ¿Le daba miedo a los fantasmas? ¿O era esa sensación de no mirar nada? Así como que se desesperaba. No. Porque a mí me pasa eso. A mí no me gusta que esté todo apagado porque, pues, me desespera. O yo quiero ver de perdida una... Como claustrofobia. Sí, pues, de perdida ver una lámpara prendida. Igual, no literal, con la luz prendida. O si él dormía con la luz prendida o con un foquito. No, a él le tenía miedo a los fantasmas. Ah, no. Sí, sí. Sí, era muy miedoso. Oye, entonces... No le gustaba que veníamos platicando cosas de fantasmas. Y entonces, ¿por qué se dice que a él le gustaba mucho esa onda de lo esotérico? Que iba a hacerse limpia, si iba a leerse las cartas. ¿Es cierto? Nunca, nunca, nunca en mi vida yo lo acompañé o yo supe de que se iba a hacer una limpia. Nunca supe. No sé, a lo mejor, no sé quién platicaría eso o sería muy escondido. Lo que sí era, él le tenía mucha fe a su gallito. Su gallito que traía siempre en el pecho. Y siempre traía él cosas para la cantada. Yo nunca le vi así como amuletos, como cosas así. Cosas para la cantada y traía siempre víbora. La víbora molida esa que venden y se echaba un puñito. Eso sí, ese tipo de cosas así. Pero yo nunca le vi ni monitos de gurú. Me lo puedo imaginar, güey. ¡Uy, los fantasmas! Sí. Sí, sí, así es. Pero es que yo me imagino cuando tú me dices que a alguien le tiene miedo a un fantasma, me imagino como al Gasparín. Sí. Como que le tiene miedo al Gasparín. O un fantasma literal como lo pintan, ¿no? Con la sábana encima, con los dos hoyos, ¿no? Sí, pues es que los niños a qué le tienen miedo. Y Valentín era un niño, pues. Oye, pero tenía, cuando murió tenía 27 años. 27 años. Él, mi edad. Él tuviera ahorita mi edad. Y en esos, en sus meros moles, o sea, cuando andaban así, como dices tú, en los hoteles, de gira. ¿Cuántos años tenía él? 24, 25, 26. ¿Cómo le puede tener miedo a los fantasmas, güey? Y cuando veníamos platicando en la carretera de fantasmas, él, no, hay que platicar toda chingadera, mejor. Te pregunté lo de si le gustaban las cartas porque yo conozco una persona de Catemaco que me dijo que él llegó a atenderlo alguna vez. ¿A poco? Él me dijo, no, yo lo llegué a atender, me dice, y al muchacho este, cae la chingada. Entonces ya había, ya había escuchado en ciertos documentales de él que él decía que acostumbraba a ir mucho con, con, con brujos. Yo creo, yo creo que sí, eso es algo muy personal. Pues a lo mejor. A lo mejor y esa parte sí la tiene reservada para él. Porque yo me, yo soy igual, güey, yo a mí también me gusta mucho esa onda. Ah, ¿sí? Sí, entonces fíjate, y no sabías. No sabía, güey. Y fíjate que. Pues puede ser que sí. Puede ser. Yo una vez fui, pero un güey me estaba revisando ahí abajo y no me gustó ni nada. Sí, no, pero pues como te digo, puede ser, ¿verdad? Pero, pero pues no sé, güey, pues se me hace muy, muy, muy raro. Pues todo, yo sí creo que sí iba con brujos. Porque los comportamientos que él tenía eran de una persona que se sugestiona mucho, ¿no? Sí. De decir tú que le, que le tienen miedo a los fantasmas y si alguna vez se le doy las cartas y le dijeron algo así, entonces eso quiere decir que él cree mucho en eso. Porque ya ves que había una entrevista que él decía, él dijo en una entrevista, yo ya siento venir los pasos, ya siento que me voy a morir. Siento yo que eso se lo han de ver dicho un brujo y ese güey no se lo sacó de la cabeza hasta el punto que se empezó a creer esa historia y entró en una, en una, en esa crisis, en esa crisis cuando le tienes miedo a la muerte porque pienso que todos en algún momento hemos pasado por ahí, no sé si tú que, que hayas, te hayas pensado así, ya me voy a morir. Pero eso es algo muy normal que les pasa a todos, güey, por, porque cuando sientes que no has logrado todo lo que tú quieres, uno empieza a tener pensamientos de así. Sí, fíjate que... Siento que le pasó eso. Ahorita que comentaste, esa entrevista, esa entrevista se la hizo Nancy Neris de videorola a Valentín y ahí estaba también mi compa, mi compa Fino, que me acaba de entrevistar en Guadalajara hace poco, mandamos un saludo. Y yo siempre he platicado con la gente que conocíamos bien a Valentín y que nos llevamos mucho con él, que nosotros no entendemos lo que dijo Valentín ahí, porque no vemos a Valentín, al Valentín que nosotros conocíamos. Nosotros desconocemos, desconocemos esa plática de Valentín cuando habló ahí que dijo ya, ya veo venir los pasos de la huesuda, ya siento la... Nosotros desconocemos a ese Valentín, Valentín jamás en alguna otra entrevista habló de eso o platicó así. Entonces yo he platicado con muchos amigos en común que tenemos y le decía, compa, ¿por qué dijo el Val eso ese día? Y ya de cuenta que todos caemos en lo mismo de que desconocemos ese Valentín, desconocemos por qué dijo eso en esa entrevista. ¿Y estabas tú ahí cuando...? No, en esa entrevista no. Hace poco me acaba de hacer una entrevista a mí el Fino, la persona que estaba ahí en esa entrevista y yo le dije, compa, pero usted también conocía mucho a Valentín. Le digo, ¿por qué no le dijo algo después de esa entrevista? Porque para mí era una persona totalmente desconocida la que habló eso. O sea, escuchar hablar a Valentín así, de que estoy sintiendo el pavo cerca de la huesuda y eso, él siempre hablaba de la vida, siempre hablaba de lo que iba a hacer, de sus planes, de su vida, de sus hijas. O sea, él nunca, 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 a mí nunca me dijo de que me va a morir o que un día me va a llevar o alguna cosa o que ya estoy sintiendo cerca. O sea, sí platicamos, pero como yo te puedo platicar a ti, pues de que, hey, si me muero, güey, no chingas, pues ahí ponte trucha con mis hijas o algo, pero nada de que tú pudieras sentir que... ¿Y de dónde viene eso, güey? O sea, yo por eso sí creo que el güey iba con brujos. Porque, pues, ¿de dónde sacas eso, güey? Porque nadie puede predecir su muerte, güey. ¿Sí me entiendes? Nadie puede decir, ah, ya me voy a morir. No, eso pasa y ya. O sea, sí puede pasar que tengas esa crisis en la que sientes que te vas a morir, pero eso, a muchas... No sé si te ha pasado a ti eso, que estés en esa crisis. ¿De que me voy a morir? ¿Ahora con el COVID? No, de que en algún punto de tu vida pensaste, me voy a morir, no sé por qué. Es algo psicológico eso. Es algo psicológico y eso pasa cuando... Cuando eres una persona que no ha cumplido todas sus metas y te sientes estancado. Eso le pasa a la gente que pasa por eso, ¿no? Cualquier psicólogo te puede decir que cuando entras en una crisis o depresión, tienes pensamientos de muerte. Ya sea de que te vas a suicidar o que piensas que te vas a matar o que te vas a morir. Pero, pues, eso nadie lo puede predecir. Pero, ¿de dónde sale el que haya dicho eso? O sea, ¿qué siente? O sea, no creo que lo sueñe. O que lo... Ay, estoy soñando que estoy muerto. Yo pienso que es una sugestión que él ya traía por lo que le han de haber dicho en las cartas. Eso te lo dice cualquier persona. Podría ser. Te lo dice... Yo como brujo te voy a decir, te va a ir mal. Te están embrujando. Te vas a morir. Ah, pero págame una moleta y no te va a pasar nada. Sí. Entonces... ¿O qué tanto tiempo quieres vivir? Pon el billete. Sí, sí, sí. Yo pienso que esa fue una cuestión como de... ¿Cómo te digo? Una... Pues una coincidencia, siento yo. Es una coincidencia en la que... Él lo dijo porque alguien se lo dijo y pasó. Porque eso de la entrevista fue un mes antes de que pasara, ¿no? Algo sí. Entonces... O... Yo he visto... Yo me metí a fondo de eso. Me metí a... A investigar todo lo que dijo y la gente decía... Pobre hombre, él mismo atrajo la muerte. De tanto que decía que tiene miedo y que tiene miedo. Y la gente también dijo... Este güey está en una crisis y por estar pensando tanto en eso, le pasó. Ya es que ya vienen los dichos que dicen... Deja de pensar eso, Mario. Se lo pidió el universo, dicen. Deja de pedir eso porque es lo que vas a traer. Porque no... Es que no hay una explicación para que el güey hubiera dicho esas palabras que dices tú. ¿Dices tú que jamás lo se había dicho? No, nunca, nunca, nunca. Entonces... Jamás. Escuchar hablar a Valentín era un cotorreo. Era... Estar chocando cada rato contigo. De que... Sí. Cuidarte de los anillos que traía porque te daba unos madalazos en la mano. ¿Neta? Sí. Pero nunca así de decir... Esa entrevista, todo mundo que andamos cerca de él la desconocemos totalmente porque habló así. Pero como tú dices, pues a lo mejor tenía muy guardado lo de los brujos. Y no habrá sido que ya lo tuviera amenazado. Porque ahí está esa teoría también. De que ya lo hubieran tenido amenazado porque yo, pues ya te dije, yo me pongo en todos los zapatos de todos. Y yo digo, verga, si a mí me amenazan y ya me tienen bien amenazado, pues yo trato de guardármelo para mí. Supongo que ese güey era ese tipo de personas en las que no quería sugestionar a nadie. A lo mejor ya lo traían y no los quiso asustar a ustedes, a sus familias, no sé. Es una idea que tengo yo. Puede ser, pero yo, por ejemplo, yo digo, pues en esta carrera, pues amenazado estás todo el tiempo, ¿no? Ya ves cómo hay gente que le gusta hacer eso, mandarte amenazas, decirte que esto y que te vas a morir. Ahí ya lo habían... ¿Nunca lo amenazaron así, de pura cura? No, nunca. O sea, así, pues las clásicas que tú te das cuenta, bueno, pero no había redes sociales, pues ese es el pedo. ¿Qué había? ¿Metroflok en ese tiempo? Sí, sí, una llamada. Pudiera ser. Pues no dicen que a Chalino ya lo habían amenazado, que por teléfono. Es un papelito, ¿no? Pero que por teléfono. No, pero nunca, Valentín, nunca, 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 nunca. Él, pues tan así era de que la agenda estaba abierta y de donde quiera íbamos, donde quiera iba. O sea, no tenía de que a ella, aquí no. No, yo me acuerdo que en alguna ocasión yo le comenté, en alguna ocasión yo fui el que le comenté, porque trabajamos una vez en Culiacán, en la privada, y él después se tenía que ir, al tiempo se tenía que ir a Reynosa. Yo me acuerdo que le decía, compa, póngase trucha nomás, le digo, porque ya ve que es otro tipo de raza y eso, y pues son contras de repente a la gente que le canta, le digo, nomás póngase trucha, pues usted va a hacer su jale y eso lo sabemos, pero pues nomás no se vaya a meter en conflictos. No, compa, dice, no, 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 es que yo voy a hacer mi jale, me decía nada más, y la neta, pues me va muy bien también allá, dice la neta, me traigo un buen billete. No, porque se lleva sus cuatro millones semanales, vale, madre. No, y pues tú sabes que pues las privadas se cobran todavía más caras, entonces pues le iba bien, y entonces yo me acuerdo que yo sí le llegué a decir, pero él decía que no, que no, no, aparte, ah, son bien camaradas las razas por allá, y aparte me va muy bien, dice, no, son compas machín y yo ya he chambeado mucho para allá y me va muy bien. Y pues yo fui el que le hice el comentario una vez, pero él decía que tenía todo bajo control y siempre no lo pudo, no lo tuvo. ¿Y cómo se llega ese día, güey? El día en el que lo matan. O sea, dices tú que no había ni amenazas, no había nada de nada, y pasa eso. Pero ¿cómo tú, a lo que tú tienes entendido? Porque creo que tú me dijiste que ese día tú tenías otro show o algo así, ¿no? No fuiste. Bueno, lo que pasa es que veníamos trabajando semana tras semana nosotros, nada más que esa fecha no era una fecha, bueno, no era una fecha pública, era una fecha que se compró como fecha privada. Pero la persona que la compró la quiso hacer en el palenque, pues quiso festejarse en el palenque, como tú sabes que a veces la gente tiene el power de hacerla donde quiere. ¿Y cuánto cobró ese día, esa vez? Esa vez no supe exactamente. ¿Cuánto crees? Porque las fechas privadas, las fechas privadas, esas no las vendía la oficina, esas sí las vendía Mario Mendoza, su manager, pues su representante de cariño, esas las vendía él. Entonces yo creo que, no, pues unos dos millones seguramente podía haber percibido por esa fecha fácilmente, Valentín. Si en un palenque un millón y medio por esa fecha fácil podía haber percibido dos millones de pesos. Pero se vendió como una fecha privada, no como una fecha pública. La gente se confunde porque dice, pero ¿cómo fecha privada? ¿Cómo una fiesta privada si fuera un palenque? La persona que te contrata, pues... Y el vato no cobró, es gratis. ¿Cómo? O sea, si yo... O sea, la persona contrató a Valentín y luego lo hizo en el palenque. ¿Y la gente qué fue? Sí, la gente que fue. Fue gratis. Sí. Es como el gobierno. Ese punto no lo he sabido, pero pienso yo que sí. Sí, ¿no? Pues eso es... ¿Me entiendes? Yo, pues ahí... Y vienganse gratis. Pero fíjate que... ¿Pero qué no habían hasta boletos de eso? Es lo que te iba a decir, porque a mí me han mandado... Me han mandado boletos. Me han mandado boletos de ese evento. Entonces, quién sabe cómo lo harían. O sea, tú... ¿Pero tú por qué no estabas tan enterado si también dices tú que te la llevabas ahí con ellos? Porque esa fecha, como te digo, esa fecha se vendió como una fecha privada. Y yo en las fechas privadas, se da cuenta que o te contratan a ti como el cachorro o contratan a Valentín. Entonces, yo no iba... Yo iba... Al otro día iba a estar con él en la fecha que teníamos en Morelia, Michoacán, con Joan Sebastián. Ahí sí me tocaba. De hecho, cuando nos avisaron que Valentín había fallecido, que lo habían matado, yo ya estaba listo para irme al aeropuerto. Porque me tocaba hasta el otro día que al otro día sí era una fecha pública, sí era un baile, pues, de la oficina. Esa sí me tocaba a mí. Entonces, por eso es que a la privada no fui yo porque lo contrataron a él, pues. Y las personas que lo contrataron, que eran amigos de él, eran... Clientes, clientes que ya tenían mucho tiempo trabajándoles. Dedicándose a lo ilegal o era gente X. Pues, no sé yo a ciencias ciertas quiénes eran o si se dedicaban a lo ilegal, pero pues no ha de haber sido... Volvemos a lo mismo. Sí, sí. ¿Para qué quieres saber? Sí. No ha de haber sido un... ¿Qué? Un payasito, ¿eh? Sí, 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 claro. Pero bueno. Bueno, entonces, el vato se presenta, hace su trabajo y, pues, luego... ¿Por qué pasó eso? Porque yo supe por ahí, bueno, en videos en YouTube, de que la gente ya es que cada cuenta de historias distintas, ¿no? De que Valentín se subió a la camioneta, le mandó un mensaje a su esposa antes de que lo mataran. Y que, sí, es de que te amo mucho, algo así. Salen en... Es mentira, porque él estaba hablando con Natalie, con Natalie y su novia. Algo así, o su novia, no sé, a quién le mandó un mensaje de que te quiero mucho, algo así. Y dicen que ese güey se subió a una camioneta que no era, y que algo así, que se tuvo que haber subido en otra, pero se subió, se equivocaron y que lo levantaron. Bueno, hay muchas versiones, pero tú, por ejemplo, la que te dijeron a ti, por ejemplo, tú que eres amigo de Tano, que le hablas y todo. O sea, ¿qué fue lo que él te contó a ti? La realidad, la real, 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 bueno, la que yo sé, la que yo sé es que después de ese evento, de ese evento privado, se lo querían llevar a otra privada. Se lo querían llevar a otra privada. Entonces, las personas que se lo querían llevar, le dijeron que se fuera en la camioneta con ellos. Entonces, Valentín le dijo, no, yo no me voy con ustedes. Los voy a seguir y con mucho gusto voy y les canto un ratito antes de irme, porque tenían vuelo para Guadalajara, porque teníamos que trabajar en Morelia. Los voy a seguir y con mucho gusto, pero yo me voy en mi camioneta. Yo me voy aquí. No, véngase con nosotros, me tomo ahorita nomás unas cuantas rolitas y no, vamos, pero yo me voy aquí. Y cuando no se lo pudieron llevar fue cuando bajaron los rifles y los acribuyeron a todos. O sea, como el coraje. Sí. Pero no decían que por cantar la canción de mis enemigos. No, de hecho, Valentín sabía esa tesis porque también yo le dije una vez, compa, pero andan diciendo que no, compa, pero yo no lo canté con ese fin ni nada. Pues es un corrido que me gustó a mí, por eso lo grabé. Pero no, mentira, es eso mentira de la raza. Pero mucha gente todavía a la fecha dice que por ese corrido y cosas así. O sea, que en pocas palabras fue un berrinche de alguien. Sí, sí. Porque, por ejemplo, el corrido, así de sencillo, si tú tienes un pedo, pues no te rimas por una parte que tú sabes que tienes una bronca. O sea, pues, si tú sabes, por ejemplo, él tan así era de que yo le comenté, pues, compa, pero ya ve que dicen que el corrido es, vamos con el corrido. Que, pues, compa, yo no lo hice con ese fin. Si la gente lo subió con otra idea y eso, porque hicieron el video y lo pusieron. Creo que hicieron ese video y lo hicieron con imágenes de setas, no sé qué rollo, pues. Entonces, por eso es que la gente decía, eh, que usted le cantó ese corrido tirándole a aquellos. No, compa, yo no lo hice yo, es como que lo hubiera hecho yo. Aparte, ese corrido lo grabé porque me gusta nada más, me decía a mí. No porque se le esté tirando a alguien o algo. O sea, que la versión oficial es esa, el, si va, vente a cantar, vente a cantar conmigo. Como le pasa a uno siempre, yo, yo, por ejemplo, muchas veces de una chamba me, me han contratado para otra fecha. O los mismos, las mismas personas para seguir cantando en otra parte. Y van confiados. ¿Y si no quieres? No, pues yo creo que sí me llevan a, a como sea. Pienso yo, bueno, ya como lo cuentas, pues ya tiene un poco de sentido. Porque, por ejemplo, si yo quiero que me vengas a tocar a mi casa y no quieres, ya ves que es bien sabido que, ah, ¿cómo que no quiere venir? Ah, pues no se arrime aquí, 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 no se vuelva a arrimar para acá. Sí, sí, sí. Y eso ha pasado con muchos cantantes. Entonces, se podría decir que fue algo así. O sea, es que vente a cantar conmigo. No, 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 güey, no, 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 yo no quiero, o no puedo, o me tengo que ir mañana. Ah, sí, puto. Pero, pero a lo que, a lo que se comenta, pues ellos ya, ellos, 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 él, él ya dijo que sí, ya había dicho que sí iba, pues. La onda nomás es no quererse subir al carro de los, de las personas que lo iban a llevar, pues. Pues a lo mejor. Pero, pero te imaginas, o sea, no sé, pues es que el problema es que no se sabe ni qué onda, porque, pues, esas personas, si de veras los mandó un, un cabrón fuerte, pues, ¿cómo se tomaron el atrevimiento de, de matar al artista, pues? A lo mejor yo mando mis sicarios, por ejemplo. Tráiganme a ese güey, porque me le gusta a mi, a mi, a mis hijas, a mi esposa. Ahorita va a venir, ahorita va a venir Valentín, ahorita va a venir Valentín, te vas a ver. Entonces, patrón, que no se quiere venir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Digo su pinche madre, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero la onda es que no dijo que no, pues. O sea, él iba nomás. No, pero, pues, dices tú que no se quiera subir a la camioneta. Sí, no, no, lo único que no quería es irse con ellos. Sí, por eso, pues. Pero él decía que lo seguía, pues. Sí, por eso, pues, ha de haber dicho, no, 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 si no se va a hacer lo que él diga, aquí mando yo. Yo creo que pueden ser muchas cosas, güey, porque puede ser también una pendeja, eso es algo que yo me inventé. Ah, ¿te gusta mucho ese pendejo de Valentín? Yo, yo soy narco y me cae gordo ese cabrón. Porque me ha pasado que me caen gordos artistas, youtubers, me caen gordos. Entonces, ah, ¿le gusta mi morra ese, güey? Deja que venga, te lo voy a matar. Porque tengo el poder de hacerlo. Entonces hay güeyes que tienen el poder de hacerte algo y te lo hacen. Entonces, ah, sí, ese marito del cachorro. A ver, ahorita que venga, me lo voy a... Tan bueno que era el hijo de su chingado. Imagínate, pues, ¿tú crees que a lo mejor no puede venir a mí que me tenga coraje de algo? Me cae grueso puto que sale en los videos. Sí, 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 es cierto. Ah, a ver, traémoslo para acá. Ahora, lo amarro, lo golpeo y lo grabo a ver. Síguete con tus gromitas. Entonces hay gente bien, bien así, güey. Entonces puede ser... Sí, y como tú dices, pues, desgraciadamente hay gente que tiene el poder de hacerlo. Y aparte, dices tú, era un fenómeno. Era una persona que no mames, güey, era como Pedro Infante, güey. Sí. Por no decir... Neta. Entonces imagínate, güey. Si a Pedro Infante bien dicen que lo mandaron a matar, que el presidente, que no sé qué tanto dicen, ¿no? De cada quien se inventa su historia. Pues puede llegar así, eres una estrella que brilla, güey. Debe de haber un cagazón que te tenga envidia, güey. Entonces yo lo que he dicho, si alguien tiene el poder de hacerte algo, nada más con hacerle así. Si tú lo haces así, desaparece ese güey que te cae gordo. Sí, sí, güey. Pienso que todos lo hicieran, güey. Lo que le pasó a Piratea de Culiacán. Sí. Esa madre viene de alguien de... Me cae gordo ese güey. Dicen que lo mataron porque... Porque criticó a Mencho. Sí. ¿Verdad? Entonces, supongamos que esa es la versión, sí. Me cae gordo. Lo voy a matar para que no ande abriendo el hocico. Entonces, Valentín me cae gordo porque es una estrella y no mames. Le gustan mis hijas, le gusta mi esposa, mi amante. Entonces, yo nunca voy a llegar a ser como él, güey. Puede ser que sí. Es que debe de hacer algo así porque... Porque si no era... No hacía nadie legal. Si no se drogaba. Si no era mamón. Dices tú que se quedaba hasta las nueve de la mañana. Sí, sí, sí. Es una envidia, güey, de que te traigo. Te voy a matar. Si todavía te la creo. El güey era bien mamón. El güey se sentía bien estrella. Todavía se justifica. Pero es cuando eres una persona que... Todo tienes perfecto, por así decirlo. Ajá. El güey, yo creo que a Valentín... Yo creo que le faltó cagar bombones nomás. ¿Sí me entiendes? Entonces, y no es por chupársela, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? No es por chupársela, pero... Pues yo escucho, güey, su música y... Verga, güey, esa es esta madre. O sea, no sé. No sé. Es algo muy raro, como dices tú. Y lo que dijimos ahorita. El güey tiene algo muy peculiar de él. Su voz, su personalidad. Decía, decía... Todo eso. Dice mi compa Pepe Garza. Y algo que es muy cierto. Yo pienso yo que es muy cierto. Le doy mucho la razón. Dice, lo que pasa es que... Valentín Elizalde era... No era el típico artista que se quería poner muy bonito. Que se quería poner de pose. Que se quería poner... O sea, era el güey que le valía madre. O sea, por eso es que tenía esa... Ese jalón con la gente. Pues no era el clásico que... Ponme bonito ahí en la foto, güey. Déjame pongo acá y la chingada. Sí, no como nosotros de que... Ponme un filtro y la madre, ¿no? Y acá fue que se me da el pechillo ahí. Sí. El Valentín... Era todo lo que ya dijimos. Y... Y Tano, era su Tano. Como tú dices. No, mi Tano, mi Tanito. Y la chingada eran como uñe mugre. ¿De dónde viene esa acusación que se le hace a él, güey? De que él lo... ¿A quién era Tano? De que él lo traicionó. De que él... De todo eso. Entonces, ¿de dónde viene eso, güey? Pues mira, yo... Si supuestamente son tan camotes. Yo te voy a hablar de lo que... Muchas veces la gente quiere que tú digas lo que ellos quieren escuchar. A mí cuando me dicen... Cuando me dicen, no... Yo, por ejemplo, a veces he platicado mi parte de la historia. De que como yo te he comentado también a ti. Pues yo soy camarada. Soy amigo de las dos partes. Tanto de la familia de Valentín de los hermanos. Como de Tano. De Tano Elizalde. Pero pues lógico, me llevé más tiempo con Tano Elizalde. Porque pues Tano era el que siempre andaba con Valentín. Y yo todo el tiempo andaba con Valentín. Entonces, por eso hay todavía más acercamiento con Tano. Y más camaradería. Entonces, a veces la gente me dice... Hey, ¿por qué dijiste que Tano... ¿Por qué hablaste en favor de Tano? Porque yo no puedo hablar en contra de Tano. Porque yo no puedo decirle a la gente algo que ellos quieren escuchar. Nomás para... Para ser mayoría. Pues mucha gente... La mayoría de la gente está diciendo que Tano tuvo que ver. Yo no puedo decir lo mismo nomás por irme con una mayoría. Porque a mí me tocó vivir las cosas en el momento. Me tocó vivir las cosas con ellos. Y yo no vi ninguna envidia nunca. Yo no vi ninguna envidia nunca de parte de Tano hacia Valentín. Yo no vi ninguna pistola a Tano como para decir que era maleante. O que era asesino. O que era narcotraficante. Yo no vi ningún acercamiento. Yo no vi que el Tano vendiera las fechas privadas de Valentín. Como están diciendo que él vendió la fecha y cosas así. O sea, para resumir, yo no puedo decir... Yo no puedo decir algo que no es cierto nomás por sumarme a la mayoría. Entonces, hay gente que no te metas en eso. No me estoy metiendo. Yo estoy platicando lo que a mí me tocó vivir. ¿Qué me tocó vivir? La camaradería entre ellos. Que Valentín quería traer a Tano para todas partes. Que era su adoración. Se ve, compa, en las canciones a quien mienta Valentín. A quien mienta. A quien mitano. Que bueno mitano. Compatano. Mitano. Mitano. No lo mentaba porque no lo quería. O sea, demostraba o denotaba que era su adoración. La neta. Porque casi no hay canción donde no diga mitano. Ahí te va mitano. O sea, Valentín siempre quería traer por un lado a su primo hermano. A su primo Tanito Elizalde. Era su adoración. Eran sus ojos. Y a viceversa también de Tano. De Tano. Valentín eran sus ojos. Así. Yo no puedo decirte. No, pues yo sí una vez. Yo miré que se quiso poner las botas de él. Porque no es cierto. Estaría yo mintiendo. A lo mejor sumaría más gente yo. A mi favor. Si dijera que sí, no. Sí, yo vi que no lo quería. Pero me estaría traicionando a mí mismo con una mentira. Pues que yo no viví. Porque yo no vi eso. Yo no vi eso. Yo no vi nunca la envidia. No vi nunca. O sea, que dicen que él tenía brotes de sicario y que la mamaba. Pero decían que la gente dice que se quería parecer a él. Que se ponía en la misma ropa que él. Y que se pone nervioso. Ella también. Nada que ver. Bueno, o sea, sí se le ve. O sea, y fíjate. Ahí yo sí siento que su personalidad. Yo pienso. Yo no lo conozco. Pero siento que el güey son de esas personas como muy güeyes para hablar. No sabe hablar. ¿Sabes? Y él puede estar fluyendo contigo. Mi compa Tano puede estar fluyendo contigo machín. Pero ponle la cámara. Prende la cámara. Valentín le hacía la broma. Es que es lo que te digo. Las cosas saltan a la vista, viejo. Aparte que de repente también Tano trae balas en su cuerpo. Pero de que era nervioso. Valentín mismo, cabrón, le hacía la broma. De cuando estábamos cantando lo dejaba con el micrófono. Y aquel cabrón ya empezaba como a temblar. O sea, en entrevistas a veces. No, pues lo que diga mi primo Tano. Hámonos como de chorro. Y lo dejábamos con el micrófono y empezaba. Yo le digo hermanito. Hermanito, ya no hable por favor en entrevista hermanito. Porque la caga mal, le digo la neta. Pero, ¿de dónde viene esa acusación hacia él güey? ¿Por qué se generó esa? Tú lo pusiste, tú lo vendiste. Tú ya sabías que lo iban a matar. ¿Por qué? Pues mira. ¿La supuesta envidia? Brincó supuestamente a raíz de unas declaraciones que hizo su esposa. Su ex esposa. Ella no es su esposa. Eso brincó. Porque ella dijo, ella dijo que, no me acuerdo bien cómo estuvo la cosa. Pero supuestamente a raíz de eso, ya después la familia dijo que habían revisado bien el parte médico. Y que habían encontrado, no sé, que no tenía. Yo siento, te voy a dar mi punto de vista y lo he dicho en otras entrevistas. Eso sí lo he dicho. Yo siento cuando Valentín falleció, la familia empezó a empezar a ver cuáles eran las propiedades de Valentín. Entonces, entre las propiedades, entre las cosas, estaban la banda, la guasaveña, el nombre de la guasaveña y un camión de Valentín. Entonces, al parecer, ellos le solicitaron el camión a Tano y el nombre de la banda, cosa que no les quiso entregar. Cosa que dijo que no. O no sé si dijo que sí. Dicen que dijo que sí y que después dijo que no. Pero ponle que esas cosas se hayan suscitado o hayan sido. Pero eso no tiene nada que ver con que tú digas o con que tú pienses que él traicionó a Valentín, pues. O sea, yo siento que ellos traen problemas con Paguz Gris, lo he platicado. Siento que la bronca de ellos es una cosa de índole material. Yo pienso que por ahí va la cosa. Que por eso se agüitaron y traen broncas por ese tipo de cosas materiales. Que de repente los seres humanos desgraciadamente peleamos. Pero siento que no se vale que de todos modos estén como queriéndole meter ese rollo a la gente de que él tuvo algo que ver. Porque lo he dicho también. Muy en el fondo, muy, muy en el fondo. Yo casi le puedo asegurar a usted que ni ellos. Que ellos están seguros de que el Tano no tuvo nada que ver. Así de sencillo. Porque son primos hermanos. Ni modo que entre primos hermanos tú no veas que un primo tuyo tiene brotes de sicario. O tiene brotes de que le gusta la actividad delictiva. O sea, ¿cuándo le vieron esos brotes al Tano? Yo me atrevo a decir que nunca. Yo me atrevo a decir que nunca. ¿Por qué? Porque de dónde narco, de dónde sicario, de dónde... Pues yo siento para acabar pronto que las broncas de ellos se pueden platicar y quedar arregladas en vez de estar diciendo de que no, pues a lo mejor tuvo que ver o alguna cosa de esas. Porque siento que ni ellos piensan que... Bueno, muy en el fondo, te digo, rebuscándose, yo casi te puedo asegurar que ellos saben que no tuvo nada que ver. Como que le quieren nomás a sacarle... O sea, revivir ese chisme. Sí. Porque supuestamente iban a hacer una serie, ¿no? Según. De alguna manera, afectarlo. Ni siquiera me puedo poner a pensar de decir que quieren que lo maten o alguna... Afectarlo de alguna manera porque no le pudieron quitar algo que querían quitarle. Entonces, pero siento que no se vale, pues. Siento que no se vale. ¿Por qué? Porque hay mucho fanático, compa Gudri. Hay mucho fanático y mucho fanático que tiene poder. Y lo que diga la mamá y lo que digan los hermanos, ante el público tiene mucho peso. Tengan razón o no tengan razón, ante el público tiene mucho peso. Y aparte, ¿qué es lo que pasa? Que tú a veces a tus hermanos no le platicas ni madre. Sí, exacto. Tú le platicas mejor a un camarada. Y esa es la realidad. La señora, doña Camila, dice yo lo parí. Nadie se lo quita, ella lo parió. Pero de todos modos, pues, tú a la mamá esa a la que al último le vienes platicando. O a los hermanos menos. Tú le platicas más a un confidente, a un camarada. Entonces, por eso cuando dijeron, dicen que no se va a hacer la serie en la que estaba planeando Tano. Yo digo, pónganse de acuerdo, cabrones. Porque a mí, a mí como espectador, a mí como fanático, sí me interesa saber que Valentín jugaba con trenecitos y la chingada, lo que puede platicar la familia. Pero también me interesa saber qué pasó el día que falleció. O sea, qué hizo, el entorno, cómo estuvo. O sea, como curiosos, nos interesa también esa parte. Entonces, van a bloquear esa parte por los problemas que traen. Se me hace una mamada. Te voy a hacer una pregunta. Tú dices que, pues, no. Que él no tiene nada que ver. Ajá. El Tano. Pero si tú... Es mi punto de vista. Sí, porque no estuviste ahí por todas esas cuestiones. Sí, así es. Tú como mediador, ¿no? De que yo estuve ahí, yo comí con ellos, yo dormí con ellos. Yo me la vivía, ahora sí que más tiempo que la familia. Si tuvieras, si tú hubieras descubierto que él sí tuvo algo que ver. Que Tano tuvo algo que ver y que él lo vendió y todo. Así como es tu compa y todo, de que le hablas. Tú le se la perdonarías, hablaras o te quedarás callado, la verdad. Como me conozco, yo sé que... O lo matarías. No, hay dos partes, güey. Está Los Hermanos y está el Tano. Yo, si yo supiera que la versión de Los Hermanos es la versión fidedigna, o es lo que realmente yo viví, o es lo que se acerca realmente a lo que yo presencié con ellos, yo estuviera de parte de Los Hermanos. Y dijera, no, sí, compa, se pasó de lanza. Aunque sea mi amigo, se pasó de lanza. Pero le dejaras de hablar, o siguieras siendo tu compa. Sí, si yo supiera que él tuvo algo que ver, no fuera una persona grata para mí, por el aprecio que yo le tengo a Valentín. Aunque hayamos vivido momentos bonitos y eso, pero si yo supiera o tuviera la duda de que Tano tuvo algo que ver ahí, ¿no? O sea, a la chingada, compa. A la chingada. ¿Por qué? Porque pues no. O sea, no sé qué más haría, pero una persona grata para mí no fuera. Y la serie no se llevó a cabo porque según esto, todos piensan que sí fue él y todo eso, ¿no? Y creo que había una persona que le quiso invertir y luego le dijo que siempre no. Por ese chisme, ¿no? Supuestamente, Pepe Garza era el que iba a estar involucrado dentro de la producción. Entonces. Iba a financiar. Algo así, no sé si financiar o iba a poner a las personas que produjeran la serie. Pero supuestamente él escuchó que todo el mundo se le estaba volteando a Tano, pues que todo el mundo se le estaba poniendo en contra. Entonces él dijo, bueno, si va a hacer algo, si yo voy a meter mi tiempo en algo que yo sé que no, que la gente no va a consumir por el rencor que le están teniendo, pues mejor me deslindo. Pero yo me pongo a pensar, yo de hecho lo he platicado con él, compa, le digo, pero vamos a ser honestos, le digo. O sea, vamos a ser honestos, o sea, al espectador, al público, a la gente, a la gente fanática de Valentín Elizalde. Algo que como curiosos nos interesa saber qué pasó, qué pasó en esa semana, ponle, esa semana. ¿Y quién sabe qué pasó esa semana? Entonces vámonos con quién sabe qué pasó esa semana, quién es el que sabe qué pasó esa semana, quién es el que durmió con él un día antes, quién es el que se levantó con él en la mañana, quién es el que sabe qué comió el Tano Elizalde. O sea, esa es la neta. ¿Quién sabe qué pasó en el momento que se subieron a la camioneta? ¿Quién sabe? Entonces, a mí se me hace algo, pues, que vamos a privar a la gente, a los fanáticos, de algo que puede ser interesante para ellos por problemas personales de ellos, pues. ¿Y por qué dicen que este Tano se casó con su novia o su esposa de él? ¿Algo así? Bueno, eso es lo que, bueno, creo que yo lo he platicado contigo aparte. Pero, ¿cómo fue? Cuéntame, porque de eso no estoy muy enterado, pero supe algo así. Sí, el Tano ahorita tiene por pareja a la primera esposa de Valentín Elizalde. La primera esposa de Valentín Elizalde no quiere decir que sea la viuda, te voy a decir por qué. Porque si lo pones así como que, no, y aparte se quedó con la viuda. Si tú le das ese giro, pues ya valió madre, pues es un cabrón. Pero ella fue la primera esposa de Valentín Elizalde con la que se casó cuando él tenía, creo, 19 años, creo así. La primera esposa. Cuando Valentín murió, ya tenía años separados, separado de ella. Y fue la mamá de su primera niña, de Gabrielita. Entonces, para que me entiendas, cuando Valentín murió, ya tenía mucho tiempo separado de ella, mucho. Se casó con otra muchacha, tuvo otra niña, se casó con otra muchacha, tuvo otra niña, y al último ya andaba de novio con Nathalie Fernández. Ok, porque la gente dice, y se quedó con su vieja todavía, y se quedó con su traje, y con su camión, y con sus botas, ¿no? Sí, entonces, ahí, bueno, ella cambia, ¿no? Bueno, pues, bueno, igual, una cuestión, yo no lo haría, ¿yo? Yo, yo, exactamente. Yo no lo haría. Yo, yo se lo he dicho a él, yo se lo he dicho a él, hermanito, es que a lo mejor, porque me dice, compa, me dice, hermanito, pues que yo no le falté el respeto, no le falté el respeto a Valentín. Que mucha gente puede pensar, según sus creencias, que la memoria y que esas cosas, pues a lo mejor, dice, pero yo, cuando Valentín estaba, yo, mi respeto, yo, es más, yo, si acaso la vi dos o tres veces a Gabriel alguna vez, fue mucho. Pero yo no la conocía, realmente, es que realmente ellos no se conocían, compa, Gabriela y Tano, realmente, conocerse, conocerse, no se conocían. Entonces, no. Pero, pero, ok, Valentín murió, ¿y cuánto tiempo pasó para que Tano se casara con su primera esposa? Trece años. O sea, que es reciente eso. Pues hace un año. Ah, ok, ok, yo pensé que, que se murió y luego, luego. No, 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 no. Bueno, está, está raro. Se empezaron a ver, porque la albacea de todo lo de Valentín es ella, por ser su esposa, por ser su única esposa. Ella es la albacea de todo lo de Valentín, de todo lo que conlleva a las regalías y todo ese rollo. Entonces, el Tano, para poder hacer la serie, tenía que estar, tenía que pedir permiso de la albacea, que en este caso es ella. Entonces, empezaron, pues, como que esto y esto y esto y, pues, digo, vuelvo a repetir, a lo mejor yo por mis creencias y por mi compa, a lo mejor yo no lo haría, ¿verdad? Pero, pero si ellos lo hicieron, como faltarle el respeto a Valentín, a Valentín, dejémoslo de la memoria, porque cada, cada gente es creyente a su estilo. Si no, tú no crees en lo de la memoria y eso, pues, ya, ya chingaste. Pero faltarle el respeto a una persona es quitarle la novia o, por ejemplo, o meterte con su esposa o alguna cosa. Pero en este caso, se puede decir que sigue siendo la esposa legal de Valentín, pero, pues, realmente no hubo un, como, una pasadez de lanza, como decimos nosotros, así, de que él la vio o que se metió con su señora en el momento o algo. Pues, pues, no hay eso, pues, no hay eso, no hubo eso, pero, pues, la gente lo va a poner como más venta, pues, con la viuda. Es que sí se ve raro, ¿no? Sí, es que está sospechoso, pues, o sea, y bueno, tú que me, ya ves que todo, tú, como dices tú, la mayoría de la gente piensa que él es el Judas, ¿no? Él es el que lo vendió y que la madre, que le tiene envidia y todo. Y fíjate que ha hecho, güey. Y hay ciertas piezas del rompecabezas que te pueden decir que sí, pero en este caso tú dices, pues, que a lo que tú viste, tú crees que no. No, y yo, bueno, a lo que yo viví, a lo que a mí me tocó vivir, repito, siento que no. Pero, pero aparte es gacho, güey, porque tú te das cuenta de que es una persona que también tiene familia y todo eso, eso que está pasando le está afectando a él al grado de que nadie le quiere echar la mano. O sea, las, los contratos que tenía con algunas disqueras o algo ya no les interesa. Entonces, se están deslindando de cualquier, cualquier negocio o cualquier negociación con él por todo lo que, por todo lo que se está escuchando, pues. Entonces, taca, bro. ¿A ti te afectó eso? ¿Cómo? A Tano, ya me acabas de decir, le afectó que se murió su primo porque lo están culpando a él, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo? ¿A ti la gente de repente no te decía, sí, güey, tú también tienes algo que ver, ¿no? Nunca, 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 pero, pero de afectarme sí me afectó mucho. No, o sea, moralmente a ti sí, ¿no? Pero, o sea, porque es la pérdida, ¿no? De él. La pérdida de él. Pero yo me refiero. Aparte, acuérdate que al andar de gira con él era chambita segura, pues. Y dinerita. Sí, güey, o sea, la papita segurita porque no era de que te contraten a ti por ti, sino era que vas con Valentín, pues vas a todas partes y ahí está tu billete. Aparte del cariño, del aprecio, del amor, pero aparte también era el trabajo, pues. Era el trabajo cuando Valentín faltó, un montón de gente se quedó sin trabajo. Muchísima gente, la banda, las gentes de la oficina, gente trabajada con él, staff. Entonces, pues, fue algo, fue un madrazo para todos, pues. Fue algo cabrón de superar. Pues ahora sí, compa Mario, este, ya se nos terminó el tiempo, nos aventamos buena charla, entonces, espero que hagamos otro. Ojalá la gente que llegó a este punto deje su like a este video y vayan a seguir a mi compa Mario Cachorro, a sus redes sociales, y se los voy a dejar en la descripción del canal. No, al contrario, compa, gracias a usted, tenía muchas ganas de mirarlo y tenía muchas ganas de estar aquí en un programa con usted y, pues, ojalá que sigan más. Bueno, pues ya está próximamente a salir la canción de los Minions, versión rock. ¡Vámonos! Y, bueno, vayan a seguir a mi compa Mario el Cachorro. Y, bueno, raza, por esta ocasión fue todo y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.